¡Hola! Vamos a jugar a Black Blue Crosstack Battle otra vez. El nombre es todo largo, pero bueno, Black Blue. Ay, me parece venir Ruby por ahí. Desde el otro día, desde hace dos días, han cambiado dos cosas. Primero, ha salido un mod que está en Steam para PC. Si lo miras en los comentarios de Steam está fijao, que se llama Black Blue Improvement Mod o algo así, que te deja cambiar la resolución del juego y ahora sí que lo estoy jugando a pantalla completa de verdad, con su resolución interna y todo eso. Las texturas, los sprites de los personajes siguen siendo un poco detallados, pero con el tiempo quién sabe. A lo mejor le pueden meter algún filtro para que se vea mejor alguna historia. Han pasado literalmente dos días desde que ha salido el juego y ya ha salido esto, o sea que imagínate en el futuro. Quién sabe, pero bueno. Y también han anunciado que van a meter la siguiente tanda de DLCs el día 19, me parece que es, que cae el martes. El martes que viene no, el otro. Pues eso. Así que saldrá Junk y podré manejarla y tal. Y también el otro día dije, quiero hacer las cosas y... He completado algunos entrenamientos de combos de personajes. Ya he completado el de Chie, me costó sudor y lágrimas. Y alguna gente. Kanji, Gordo, aunque ya no me acuerdo de nada, y Ruby y Blake. Así que con un poco de suerte... Y Line lo intenté, pero el sexto se me ha resistido también. Son complicados y no me salen las cosas de salir. Luego intentaré manejar a más personajes. A lo mejor quiero aprender a Yu, a Yosuke, tal vez a Tagger, solo para joder. O a Noel. O a Ragna. O a Makoto. Makoto vi la explicación del personaje, pero ya me cansé. Y dije, ah, otro día. Así que he completado, supuestamente, más cosas. Otra cosa es que me acuerde. Y también vi esto, que no estaba en la beta. Hay misiones para hacer. Tal vez podríamos hacer alguna misión de estas y o... Ahora repite el de Chie. Voy, creeros lo que está hecho y ya está. No hace falta que os lo muestre. Modo supervivencia. Hice una ronda y sobreviví nueve oleadas. Es con vida limitada. No te creo si no lo compruebas. Pero qué falta hace. Es que me sale muy mal saltar cuadro y triángulo. Y entonces no puedo hacer las cosas de hacer. Pero que eso. He practicado más o menos algún combillo con Chie y... Y... Rubi. Así que a lo mejor me meto en el online. Pero... Querría hacer el modo supervivencia, ver hasta dónde llego. Y a ver si me acuerdo de algún combo, que va a ser que no. Y tal vez meterme en online. El mod este también, por lo visto, te deja jugar en PC con gente de todas las regiones, que aparentemente el juego base no te deja por algún motivo en Steam. Solo te deja contra el sitio donde lo hayas comprado. Lo cual es bizarro y misterioso. Pero ahora se supone que está desbloqueada la acción. Que no sabía que estaba bloqueada. Así que mod es igual a bueno. Empecemos un modo supervivencia. O mejor aún, voy a empezar con el modo tácticas. Esta haciendo misiones. Haciendo misióncicas. Y me pondré a las de siempre para no aburrir. Aunque luego quiero manejar a más personajes. Pero ahora mismo... Estoy limitado a lo que he manejado tres o cuatro veces. Improvisar no es el momento ahora mismo todavía. Cogemos a la gente del Chie y Ruby para empezar y ya está. Perfecto, está en la región de Asia. Había una forma de cambiarlo. Sí, ya lo he cambiado con el mod este. Ahora estoy en Europa, se supone. Ahora lo muestro. Pero es extraño. Había cosas que no te deja jugar entre múltiples regiones e historias raras. Tira la supervivencia y luego lo online. Primero haré alguna misión de éstas. Y luego... Ah mira, está sonando la canción del... Undernight birth o como se llame, In birth. Que la canción mola un huevo. Pero parece que está bajo el volumen. Es que lo bajé. No me acuerdo. Así está bien, pero... Un poquito bajo. Cuando hace una acción reversa, el oponente será incapaz de utilizar el crossburst. Crossburst es algo de llamar al aliado, ¿verdad? O sea, que no puede defenderse. Undernight in birth. Pues lo que yo he dicho igual... 100%. Vamos. No tengáis dudas. Las misiones... Compruebe la primera misión para ver cómo eres y tienes que hacer las cosas tres veces. Y ahí está lo complicado. Hay que hacer un counter y hacerle 5000 de daño. Para que cuente. Pero counter es simplemente que no te pegue. Vale, de sobra. Me parece que está demasiado en el aire para darle. No le he hecho 5000 de daño. Tengo que hacerlo tres veces seguidas. Si no, no cuela. ¿Por qué he seguido atacando? Bien, he fallado la misión para empezar. Maravilloso. Le piden hacer las cosas tres veces para que... Se note que no haya sido casualidad. Vale. Ay Dios, no me he cubierto. ¿Será posible...? No se ha visto. Esta misión ya la he superado. Maravilloso. ¿Sabes qué? Vamos a pasar a la siguiente misión. Esto había que hacerle counter y ya está. Fin. Dime que está con The Nation Wings. No tengo ni idea porque no he mirado la lista de canciones. Lo miré en la beta, pero no me acuerdo. De cuáles había. A lo mejor han metido más ahora. ¿De qué personaje es esta canción? No lo sé. Supongo que es del juego en sí mismo. No lo sé, pero esta canción sale un huevo cuando estoy jugando. Si le das al botón... Ay, no. Me están... Es una explicación de cómo hacer... El ataque este bien. Este ataque. Y te tiene que salir maravilloso tres veces seguidas. Marvelous. Tienes que darle al círculo cuando está el personaje ahí arriba del todo. Y no me va a salir tres veces... ¿Son tres veces seguidas? Tres veces seguidas. ¿Ves? Ya tengo un good. Hay que hacerlo la tercera vez. Muy tarde. Mi última oportunidad. Excelente. Excelente no es suficientemente bueno. ¡He fallado! ¡Volvamos a intentarlo! Muy tarde. No conseguiré aprenderme el tiempo de hacer esto bien. ¡Excelente! Pero podría ser más maravilloso todavía. Bien. Demasiado pronto. Vamos a intentarlo de nuevo ya para empezar. Esta misión no la voy a poder superar jamás en la vida. Hay que hacerlo nueve veces. Bien. Vale. Las primeras las puedo hacer, pero la tercera yo qué sé, me puede. ¡Bien! No puedo creer. Una vez he hecho. Siguiente. Excelente. Tiene límite de tiempo. Se ve arriba. ¡Hala! ¡Qué pronto! Tengo que hacerlas tres veces seguidas. Nada. Ya no me da tiempo a hacerlo. Joder, ¿por qué ahora no lo consigo hacer bien? No. Ni una. A lo mejor no tengo por qué hacerlo nueve veces seguidas, porque hay como tres estrellas. Ya tengo una. Con eso no cuenta como haberselo pasado. Estúpidos excelentes. Que la diferencia de quitaras de vida creo que es nimia. Es ridícula. Tampoco merece tanto la pena. Hacerlo en maravilloso. No sé qué ventaja tiene hacerlo en maravilloso, salvo... ...hacerme esta misión que no la voy a hacer nunca en la vida. Nada, fracasada ya. Misión fallida. ¿Me piden hacer las tres estrellas? Obligatoriamente. Tengo que hacer las tres estrellas si quiero que me salga aquí la estrellita marcada. Pues va a ser que no. Pasemos a la siguiente misión. La he hecho una vez. Con eso me basta. Aunque no me basta. Pero joder, no me sale bien el tiempo de hacer el maravilloso. Sé dónde tengo que hacerlo, pero le doy y esto dice... No. Solo excelente o no. Bien. Y yo, pues nada. ¿Cómo se llame esto? Hagamos la tercera misión. También ganas Gauss si usas el Marvellous. No lo sabía. ¿Contra quién tengo que hacer qué? Usar el Clash of Saul cuando estás solo. O sea, el círculo. El tiempo es igual que cuando gente platica hacer maravilloso cuando estás tú solo. Vaya por Dios. ¿Por qué tengo que hacer Clash of Saul si no me salen? Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Es que sube más el personaje cuando estás solo, parece. O lo estoy flipando. No estoy haciéndolo ni medio bien. Vale, maravilloso. Pero no me va a dar tiempo a hacerlo ya. Es tontería. Voy a reintentarla. Me parece que de estas misiones voy a pasar. Temporizar esa no me sale. ¿Lo ves? Las tácticas es una cosa que existe, pero me parece que para hacer en live stream no es. Anda y veste por ahí. Superadísimo. Cuarta misión. El asalto, el Clash of Saul, lo del círculo, usado por el oponente en esta misión será rápido. Pero habrá dos aberturas. Tengo que cubrirme. Se supone. Tengo que darme cuenta desde cuándo lo va a hacer. Tengo que evitarlo, tengo que esquivarlo, pero esquivar creo que no me dejan. Tengo que cubrirme. Vale. Si hay veces que ataca por abajo y... Yosuke por arriba. El punto estructural es hacer desarrollar la memoria muscular ya, pero no para hacerlo en live stream. Digo, voy a intentar este y pasaré. Y pondré el modo supervivencia. ¿Cómo me cubro de un ataque de esos si es una cogida? ¿Tengo que huir y ya está? ¡No me pegues! Mierda. Parece que lo hacen en momentos al azar. Tengo que fijarme... Joder. Intento cubrirme por abajo, pero no está dándolo hacia abajo. Todos fracasados. Buen trabajo. Chies. No se ha visto. Usando otro agarre. Se pueden... Ahora sí me lo he cub... Porque el agarre, el del círculo, es un ataque por arriba. Por eso ellos me atacan por abajo. Para que me cubra por abajo y me descubra la cabeza. Ah, ok. Cuando te apetezca. Mierda. Ya sé lo que quieren que haga. Se cubre por arriba. Así que cuando ven que estoy atacando por abajo me hacen por arriba. Ya. No hay que... Se puede cubrir. Pensaba que era un agarre y no se podía cubrir. Vale. Sé lo que me piden hacer. Ya lo haré otro día yo por mi cuenta. Por ahora me comeré todos los cross, como se llamen, que me hagan los enemigos. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Pensaba que ese ataque no se podía cubrir. No sabía que se podía cubrir. Mira, una cosa que había aprendido. Y ya la he olvidado. Vamos a sobrevivir mientras tanto. Creo que la dificultad influye. El cross es un golpe a la cabeza. No debería golpear cuando está de pie. Ya, por eso me están empezando a atacar por abajo. No, sí. Ya lo he deducido. Ya lo he visto. Ya lo he deducido. Otra cosa es que no me haya cubierto luego, después. Pero bueno. Se pueden crear salas en online, si alguien lo tenía, al final. Así que se podrá hacer una sala privada, tal vez. Y se puede espectadorear a la gente. Ah... Ah, mira. Tiene capacidad. 8 máximo. Supongo que se podrán poner contraseña, ¿verdad? Para hacer una sala privada. Ya lo veré. Pero lo que voy a hacer era... Se me ha olvidado. Sí, el modo supervivencia. Pero quería ver en qué dificultad lo tengo puesto. Creo que lo tengo en difícil. Con difícil yo creo que me vale por ahora. Luego si eso lo pondré en verijar, como mucho. El modo... Súper hiper complicado. Me pegan palizas y no me apetece. Sobre todo los taggers. Estúpidos taggers. Opciones. Tal vez debería empezar mirando ahí. Es tan difícil. Lo dejaré en difícil por ahora. Hagamos una cosa de supervivencia. Y luego... Me meteré en online. A lo mejor voy a jugar online ahí. Todo lo que pueda. Fijaros que ahora las texturas se ven un poco extrañas. Por lo de la resolución. Pero espero que no sea un problema dentro del propio juego. Parecía que se veía bien dentro del propio juego. Modo supervivencia. Sobrevivir. Oleadas de enemigos. Y la vida... Solo me reinician... Me recargan un poco de vida cada combate. Hay que intentar no perder mucha vida. Y tal. Que es lo peor que puede pasar. He intentado entrenar algún combillo. A ver que tal. Ya no me acuerdo de absolutamente nada. Esta canción sigue volando caro. No se ha jodido. Ah, no me pegues. Ah, mierda. No me sale continuarlo. No me quites vidas. ¡Ay, Dios! Que he acabado en el lado contrario. Va de no perder vida esto. Oye, no cojas. Empezamos bien. ¿Quieres morirte ya, por favor? Gracias. No, era eso lo que quería hacer. Pensaba que me iba a pegar y quería alejarla de mí. Estoy fastidiándola muchísimo. ¿Dónde vas a ir esa angelastra? En su casa. Pero bueno. Ese era un combo que me había medio inventado. Gracias a que... Ruby puede hacer que el enemigo suba al aire. Me viene bien. He perdido media vida. Con ambas empezamos guay. Claro que luego se me ha olvidado usar el angelastra. Tiempo lo he usado tarde. Pero supone que ese angelastra debería poder dar. ¡Oh, no! Combate espejo. Empezaré con Ruby para que sea más confuso. El primer combate no han hecho ni el huevo los enemigos. Ya lo sé. Imagino que se irán subiendo la dificultad según vaya superando combates. Aparte, la falta de vida. ¡Oh dios! Son los dos verdes. Y además está Tiger. Me han recargado toda la vida entera. Ah, ese ataque no llega a combinar bien. Deja de cubrirte. Sabes que no quieres. ¡Ay, mierda! Calcula mal el ataque. ¡Taguer! ¡Está loco! ¡No dejes que caiga! Ah, podía haber hecho ahí algo más. Pero vale, esto se parece más. ¡No, Tiger! ¡No hagas cosas! ¡No hagas cosas! ¡Mierda, va a hacer cosas! Quiero cambiar de personaje. Déjame cambiar de personaje. Au, aunque empiece cobrando me da igual. ¡Ups! Problema. En el aire con chile tengo que hacer triángulo, no cuadrado. ¡Guau! ¡Qué asco me das Tiger! No te lo he dicho nunca. ¡Joder! ¡Maravilloso! Segundo combate no vale. ¿Cómo hacía la resonancia aquí? Resonancia magnética. ¡Mierda! Hablando de magnética. Odio la super armadura que tiene cuando hace cualquier ataque Tiger, que no lo muevo y empiezo a atacarle ya. Esta no valía, era de prueba. Puto Tiger. Hice nueve combates antes, pero claro, tiene que salir un Tiger. ¡No valía! Estúpidos Tiger. Bueno, táctica no, que estoy acostumbrado a meterme aquí para probar los combos. Creo que solamente he hecho medio un combo con cada personaje, luego tengo que practicar distintas cosas para distintas situaciones. Contra Tiger, probablemente. ¿Ves? Tengo nueve victorias. No valía. Ha sido trampa. Me daba el sol en la cara, efectivamente. Mira, Line y Blake. ¡Es al azar! Los rivales que me salen. Así que lo intenté no parecen sin meterlo online, pero si no me consigo llegar al más del segundo combate en el supervivencia, poco vamos a hacer. Tienen que hacer a Tiger. No, si Tiger por lo visto no se supone que es muy bueno. No quería hacer ese ataque, pero ya está hecho. Deja de hacer cogidas. ¡Más! 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 Otra vez. ¡Los brazos o no están! ¡ turned on! No tengo que alejarme de ella, si ella tiene más frango que yo. ¡Más! VALLE. Vamos a bare sur. Eso, van a sacar a este personaje. Empiezo vendío. Lo he hecho en la dirección incorrecta. Pero puedo meter un angelastra aquí literalmente. Ah, se lo pueden cubrir, vale, no lo sabía. ¿Piensas que jugar contra la persona es lo mismo que jugar contra la CPU? Las personas dudan, las máquinas no. Ya, pero la máquina está puesta en difícil para que cometa errores estúpidos. En la máxima dificultad no voy a cometer errores estúpidos. Aquí a lo mejor sí, empezaré con Ruby. Ya que no está en la máxima dificultad. Entonces el que comete fallos soy yo, pues eso es malo. Si luego me quiero meter en online y hago cagadas muy grandes. Ruby no empieza ya con toda la vida, es la que más perdió en la otra partida. Me ha hecho el triángulo en lugar de cuadrado. Me sale muy mal hacer el segundo salto luego ahí. A tomar por culo. Debería cambiar a... Sí, y por cambiar he decidido sacarla. Tampoco estoy haciendo muchos ataques de aliado. No, 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 no. Mala idea. Digo, a lo mejor viene a por mí. Ha venido a por mí. Debemos pasar el segundo combate. Ya es más que antes. Pero mira, tenemos un Wild Stain que es... Casi un Tiger. Aunque técnicamente es más grande, pero da igual el Tiger es más cabrón. No sé luchar contra un Tiger. De ninguna de las maneras. Por lo menos su Ruby tiene colores extraños. Ah, no. Me ha emocionado. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿No deberían hacer ataques aliados rellenarme la barra? Los puntitos esos. Porque no me los está rellenando. ¿De qué forma? Tengo que sacar al aliado en momentos que no sea en medio de combos míos. Ah. Pues ahora lo sé. Salchi de forma aleatoria a cobrar. No era eso que quería hacer. Estaba machacando los dos botones sin querer. Mi vida. Lo he hecho en la dirección incorrecta. Tengo que hacerlo con cuarto de luna hacia atrás. Y luego siempre hago con cuarto de luna hacia delante. Para hacer el ángel y hasta en el aire. Porque es el que va abajo y es el que más me interesa. Es el que más me interesa siempre. No. Debería usarla también de vez en cuando. Pero tienen mucha distancia. Tal vez tenía que haber empezado con ruby. Eh. ¿A quién tenga más vida? Me recargan un poco de vida. Cada combate. Imagino que cada vez menos. Para hacerlo más difícil. Y justo empiezo siempre con el que tiene menos vida. No. No alejarse. Alejarse es malo. Ok. No sabía qué hacer. Ha sido casualidad. Me sale muy mal hacer el segundo puñetero salto. Pero bueno. Da igual. Ahora mejor. Esto sí se parece más a algo. Aunque sigo sin sacar... A la lia unión que me paguen. Ahora sobreguacho este fin de semana. Había doble de experiencia. Tal vez me interesaría. Pero también quiero hacer Phantasy Star Online y eso. Ya veremos. Ah. A lo mejor dicen algo del Smash en el E3. Tenéis razón. Gente. El E3 también se hará. Pero entre las conferencias y todo eso... Ouch. Os cobraré. Ah. Nada más confuso de enfrentarse a él. Ah, mierda. Bueno, se ha vuelto a dejar pegar. Así que es gratis. No, ahí no he hecho lo que quería hacer. Sal tú, Ruby. Te estoy abusando un poco de nada más que chile, ¿verdad? Voy a empezar con Ruby, que está perfecta, por Dios. Pero... De Ruby se hacen menos cositas. Gordó ha vuelto para vengarse. Ah, no, espera. No era Gordó. Confundo Gordó con el de Black Blue. Se parece un poco en el diseño. Su guadaña es mala palabra. Ah, mierda. Digo, voy a empezar con Ruby, claro. O en su lugar, hacer lo contrario. Tienes mucho rango. Y no sé lo que opino de eso. Nope. Alejate. Que no termina el ataque aún. Ah. Ok. No, he luchado casi nunca contra esta. No sé qué esperar. Ups. No era ahí donde tenía que estar. Vale. He perdido bastante vida, pero bueno. Voy a empezar con Ruby, dije Chie. Sí, es que se me olvida. Ahora Ruby sigue teniendo más vida. Voy a empezar con Ruby, así que volveré a elegir a Chie. Ahora sí la he elegido, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué combate vamos? Pero la vida va bajando lentamente. Tengo que hacer una partida buena, así que recuperarla. Pero mira, a falta de arcade está esto. Pero ojalá hubiera un arcade. Ah, muy lejos. Pero es que este combo es básicamente gratis. Lástima que no tenía barra de compañero. Adiós, mundo cruel. Por ejemplo. No sé lo que quería hacer, pero por qué no. Se me olvida también utilizar al aliado después en eso. ¿Por qué no tengo que sacar más al aliado? Cuando me acostumbre, haré cosas. Sí, ahora tiene más vida. Guay, Yukiko. Fuego y hielo. Y cuando ya me eliminen, me meten en el online. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver si ahora que estoy en salud europeo hay mejores pins y eso. Ups. Vaya yo. ¡Ah! ¡Ah! No era esa regla que quería hacer. A ver, se me olvida hacer adelante y atrás con el compañero. Ahora que lo estoy sacando por fin. ¡Me vale! Chie vuelve a empezar. El que mejor de Chie me parece que es el estándar y lo doy siempre hacia adelante. ¡Oh no, Tagger! ¡Ha vuelto para vengarse! No lo pienses mucho. Solo mata a lo que es el primero que sale de los dos. Cuando tengo más vida y tal. No, Tagger, porque... Ah, mira, tiene los dos perfectas la vida. Así que no tendré excusa cuando me revienten. ¡Anjelastra, anjelastra! Eso no es un anjelastra. ¡No! No, deja de hacer cosas. No era eso lo que quería hacer. Quería hacer una cogida. Dejémoslo. ¡No! No atraigas que te estoy viendo. Vale, Tagger está muerto. Ya no puedo perder. Y ya no puedo perder. Vale, esa casi es para cobrar. ¡Bien! No lo puedo creer. Cinco pollos a que pierde Has perdido los pollos, jodete No sé quién ha quedado con más vida Digamos que Ruby Es que no me fijaba, esta Bataguer es más importante Que todo lo demás Es que cuando se ponga a atacar Yo me pongo a atacar también, él tiene prioridad Porque es más grande y magnético Supongo que tiene algo que ver por algún motivo Vale, justo cogió la que no tenía toda la vida Pero da igual Es lo peor que puede pasar Oh Puedo interrumpirme ese ataque No quería hacer eso Ay, no tenía barras de especial Quiero usar el especial para Darme fuerza, que nunca lo hago O una vez que lo quiero hacer No tenía barras de cojones Ha sido ese ataque Quiero ir por arriba Y no estoy viendo por arriba Ah, pensaba que lo soy por otro Me estaba cubriendo sin cubrirme al revés Cuando hago eso de cubrirme Es porque intento hacer la cogida Míralo No, no, si quiero, quiero cambiar Quiero cambiar Me vale No estoy spameando Es mentira Para nada Joder Ahora sí que Ruby tiene más vida Uf Empieza a costar más 10 victorias He superado mi récord No sé cuánto es el máximo Si es que hay un máximo Es literalmente Món supervivencia No habrá máximo ¿Verdad? Tampoco era lo que quería hacer Pero me vale No llega a eso Tengo que buscar alguna cosa Que pueda combinar con el disparo Eso puede ser Me vendría bien Ups Eso era una cogida Me la ha contrarrestado la cogida Qué cabrón No Aléjate de aquí Bien ¿Por qué no? Tal vez 100 combates Pero que no De todas formas No voy a aguantar 100 combates Pero no sé Oh no No combate espejo No No los comprendo Silencia el móvil ¿Verdad? Sí Esta vez sí Bueno Pero es chilleré coloreada Extraña No me preocupa tanto Uff No 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 Se ha tirado Se ha tirado Podría cambiara Chie Siempre hago el ataque que no quiero hacer ahí Oh dios Esa cárcel para que cobre con el ataque también especial Maravilloso Pues sabes que ataque de forma aleatoria Te digo más Toma la mano de dios También Eh eh Joder Que esto cambia de personaje No me acordaba Estaba mirando A ruby Me vale Me vale Es una victoria Es una victoria La conexión a internet Me está pegando un pedo Pero ha vuelto Menos mal Digo ya está Me han vuelto a cortar la conexión los de ono Que son así de graciosos ¿Quién tenía más vida? Tú Por ejemplo Seguro que he fallado Como siempre Pero bueno Ah sí No falla Te ves muy loco Esas acogidas No me das Envidia Ah no he saltado Joder Vale Cambiemos No eso no es cambiar Esto es cobrar los dos Joder Me ha matado a Chie Por sacarla de aliada Esto va a terminar aquí Estoy atacando Se acabó Nunca uso la distorsión tampoco Tampoco uso aliada Así que tampoco Va a servir de mucho Sí Nuevo récord 12 victorias Uuuu Number one del universo Algo es algo Podría ser peor Dame dinero Gracias Pues Vayamos a lo online Y ahora Estoy puesto en Europa Que me parece que te ponen Por defecto en Asia Lo que pasa es que En Europa creo que Hay menos gente Hay menos gente Ni siquiera Ni siquiera hay nadie En el servidor casual Y en el ranked Tampoco Bueno En el servidor casual Para novatos Me voy a meter en el servidor casual Normal A ver a ver a todos A ver a todos los que están en Europa Que no son muchos Ey gente Mira Dos barras de conexión No me lo puedo creer Eso es mejor que Cero barras de conexión Hombre Las conexiones son más decentes Que si me hubiera metido En el otro servidor Que estaba en Asia Por algún motivo Para empezar Uh Uno de tres Olala Pues Tú estabas solo ¿Verdad? Uh Rango amarillo Yo sigo sin rango Esta gente habrá estado jugando Más online que yo Que son Un combate que hice Pero ya no Puedo Huir ¿No había alguien libre? Pensaba que sí Pero no Tú ¿Quieres combates? Vamos a luchar Pues en eso estamos No se puede usar el chat de texto normal Que sea lo que Dios quiera Orihide Empezaré con Chie Tiene 93 victorias Yo dos Porque es las que jugué el otro día No más Así que Va a morirse Pero bueno Tenía buena conexión Así que espero que vaya bien La intro basta Decente y todo A ver si me sale algún Puñetero combo O cuando me meto en online Lo olvido todo Que es lo que suele pasar Por ellos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Hala! Qué rápido ha utilizado La contra Lo cual quiere decir Que ahora ya no la tiene Pero ahora yo tampoco Me está haciendo un combo Un combo bueno Ahora tengo para sacar a Chie No le he pegado una hostia todavía Bueno sí Pero como si no No era eso Lo que quería hacer Oh Dios mío Qué bien pinta la cosa No sabré hacer Los ataques en el aire Nunca jamás Su contra puede A mi contra Y su contra además No tiene que esperar A que yo le pegue Wow No he hecho absolutamente nada No puedo defenderme de eso Ya está No se estaba muerto Antes de empezar Joder No he atacado bien Una puta vez Pero cero veces Santa madre de Dios A ver si ahora hago algo Para variar Tengo que acercarme Con el ataque este Desde lejos Vamos para allá Esta vez No puedo perder Joder Yo también Anda que es que Tiene delito Que me den por culo No estoy haciendo Ni un ataque Eso se parece Un poco más Algo Me acabo de sacar Liado No puedo defenderme De esto ¡C préstamo! ¡ may exit! ¡ brillo! ¡ ¡ ¡ la Bohensions que tú! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ vai! ¡ 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 . ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ 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 ! ¡ ¡!!!! Ahora sí. Primero no valía. Era de prueba. Que lo he hecho fatal en el primero. Pero fatal. Voy a cambiar a rubia al principio. Me imagino que volverá a hacer lo mismo. A atacar desde como siempre está empezando el combate. Así que debería defender. Y a lo mejor disparar al principio. Va a hacer ataques que tiene bastante rango. Pues... Hasta luego. Ah, pues no lo ha hecho. Le he dado yo a ella. No sé qué ha ocurrido ahí. Me he adivinado. Saca chiepa que cobre. Ya estoy volviendo a fallar. No puedo defenderme. Estoy perdido. No tenía que haber continuado ese ataque. ¿Por qué siempre intento hacer ahí el puñetazo hacia atrás cuando no funciona? Sé que no funciona, pero lo seguiré haciendo. ¿Estás spameando? Dime que estás spameando. No estás spameando. ¿Por qué no? ¿Por qué no te lo lleves en el puñetazo? ¡No es You! ¡Por qué no te lo lleves en el puñetazo! ¡No! ¿Por qué no te has cago? ¡No me haces! ¡No te lo lleves! ¡No te hemos perdido! ¡No te lo lleves en la puñeta! Joder, qué mal. Tiene amarillo. Podría haber sido mucho peor. Si no hubiese sido por el primer combate, a lo mejor hasta... Hasta hubiera sido mejor y eso. ¿Estás listo para...? Vamos a hacer otra. A ver si ahora hago los combos bien. Supiera hacer el segundo puto salto con Rubi. No me sale nunca, me cago en todo. Y Angelastra con Chie. Creo que está, pero no está. Le daba preparado, pero esto no hace nada. ¿Estará pensando? O si no me voy a... Un minuto. Pues ahora ya no. Ahora lucharé contra este, que tiene nivel verde. Es menos que naranja. Me parece mejor. Más fácil. Y ya está. Huyamos como auténticos valientes. Luego a lo mejor tengo que manejar a Noe. La manejaba antes. Y algún combo me he aprendido en el modo este práctica, pero... No tenía muchos combos así extraños. Ya veremos. Uf, esta va a ir peor la conexión. Tiene pinta. Nada mental, no meterse al ataque. Uf, aquí la conexión no va tan bien. No me dio problemas de lag en la beta, pero ahora fíjate que sí. Nota mental, no alejarse contra esta. Debería cambiar. Debería cambiar. No ser egoísta. De mal momento. Dime que estás spameando Triángulo otra vez. Gracias. Me ha que acercarme de alguna manera. Hacer como que aprendes la práctica. No, pero he improvisado uno distinto usando al aliado. Para que lo levante él. Porque a mí no me sale hacer el triángulo abajo. Y luego los saltos no me lo hacen. Utiliza lo aprendido. Sí. Muchísimo. Empieza con... ¿Con quién vas a empezar? Con Hyde. Bueno, yo con Ruby. Así que... Para empezar a intentar atacar desde arriba. Aquí es donde improviso el combo y saco a Rook. Ay, no tenía barra de aliado. Claro, acabo de cambiar. No podía hacerlo. Le he dejado cargar todo eso. Ahora sí que me ha visto. No me ha dejado hacerlo. Va de lejos y no sé ir de lejos. Chie, chie, chie. Gracias. Como un puño. ¿Por qué alejo? ¿Por qué la alejo? Si esta me conviene que esté cerca. Uh, eso era una cogida. Gracias. Me vale. No es tanto como utilizar lo que has aprendido, sino que acordarte de lo que puedes usar. Si sé más o menos lo que puedo usar, ahora la cosa es usarlo. Está hecho. Eran dos de lejos. Tenía que haber sacado más a... A... A Ruby para hacer el disparo. Lo he pensado tarde, pero bueno, ha funcionado. Hay alguien más disponible, por no repetir siempre los mismos combates. Pero es otra Ruby, así que... Me quedo donde estoy. Para no tanto espejo. Tengo que usar más los tres aportes. Los voy improvisando un poquito. Nada más. Le gusta empezar con Hyda este, aparentemente. Ahora tengo que no gastar tanto al compañero para salir a rescatarme tanto. No tenía que haber luchado contra el mismo. Mira la conexión. No aprendo de... ¡Wow! Me ha desconectado el oponente. No soy yo, ¿verdad? No. Debe ser él. Pues... Creo que se estaba saliendo él. Lo que sea. Está el emoji de Naoto. Están los emojis o lo que sea esto de mucha gente. De hecho, este creo que era nuevo. Está de... Yang. Aunque por fin va a salir el día 19. Así que eso es bueno. Así que habrá Yang eventualmente. Busca aún más gente. Aunque no hay mucho donde elegir. La verdad. Tú. O tú. Ah, otra nu. Que nu va de lejos y no lo comprendo. Que venga quien sea. Úsalo. Puedo usar cosas. Y el de Chi es... ¡Ah, es lo mejor que pueda! Y el de Yang es Yahoo. Cada uno es una cosa distinta. No lo he usado. A lo mejor por hacerlo demasiado rápido. Por spamear. ¿Nadie? ¿No? Me tienen manía. Qué cabrón. A lo mejor me voy a tener que ir al servidor americano. O algo. Porque aquí están... Cuatro mataos. La conexión va a ser peor. Pero no peor que contra el... Haide ese. Que ha ido mal en un par de momentos así. Aunque ha ido al principio mal. Luego no ha ido mal. ¿Nadie? ¿No? ¿Estoy aquí solo? ¿Conmigo mismo? No hay nadie el solo también. Y estamos aquí los dos haciendo el mamarracho, eh? Hora de ponerse serios. Puto tagger. ¿Qué asco me das? No puedo matarle ni aunque quiera. Es imposible. No está en mi naturaleza. Hay un par ahí, AFKs. Pero a ver si termina alguien los combates. Ojalá se pudiera espectadorear aquí. Para ver los combates como les va. En el servidor de América verán los ataques 5 segundos después. No, porque en la beta la jugué en el servidor americano, se supone. Así que... Y no había mucho delay. Yo no noté mucho delay. Tampoco es que sepa. Decir, oh no, pero es que esto no lo he hecho en el frame necesario. Y entonces es malo. No me pareció que fuera mal. Tal vez me cambie de servidor. De ser tare. Como un cochino traidor. Porque aquí no me quieren, en Europa. Si no, siempre se puede hacer... Mira el servidor de Japón nuevo. La pelea que hice fue en el servidor asiático, se supone. Porque en Steam te pone en Asia por defecto. No se sabe muy bien por qué. Pero no había gente en el chat o en el Discord que lo tenía. Había alguna gente, pero a lo mejor lo tienen en Play 4 o a lo mejor en otra cosa. Se pueden hacer salas privadas. No hay huevos de irse a Asia. Ya fui a Asia. O es el servidor de Asia, no es el mismo que el de Japón. Hay Asia y Japón. O vaya. Da igual. Es... No tiene nada que ver. Son detalles sin importancia. Pensaba que el servidor de Asia incluía a Japón. Ups. Vale, da igual. Ya lo hice en la beta. No hace falta volver a hacerlo. Tú estás sin nadie y estás buscando gente. Lo cual quiere decir, ven a luchar. Ven a luchar. Aunque seas un Anu y tendré que acercarme a ti en lugar de alejarme. Como suelo hacer. ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? ¿No? Tengo que manejar también a Anu a veces. Había un gordo por ahí. Adiós gordo. Eh, por lo menos alguien. Si no, ya digo, me meto en América. Y que sé lo que Dios quiera. Estoy en la derecha. Un momento, ¿no? Lleva a Anu. Lleva a Wise y a... Y está en plata 7, lo que quiera decir eso. Hay Ranked también. Tal vez me meto... No sé yo si meterme a Ranked. Pero usa a S y a Wise. ¿Qué? Mierda. No quería hacer eso. Eso no me hace ningún favor. No tenía compañero. Estaba mirando la barra que no era. No tenía compañero. Eso es malo. Esto es ya fatal. Podemos haber recuperado la barra Así que Cogidas, nunca me las espero Oye Ya vale, ¿no? De folla Absolutamente 100% de folla Lo estaba intentando hacer antes y no me ha salido Sin querer creo que he hecho lo de disparar Porque le da el triángulo solo en lugar del triángulo círculo 100% de folla Pero 300% de folla Empeceré con Ruby para despistar esta vez Que tengo mejor alcance al principio Chie tiene el problema de tener poco alcance al principio Y no sé cómo va a ir la pelea No era solo que quería hacer Esto a lo mejor tal vez Uy, ha hecho el salto grande sin querer Saca mis aliados para que cobren Es una manía que tengo Y encima me deja sin defensa El primer ataque tiene tan poco rango Nunca me lo espero Tengo que empezar atacando con triángulos escasos ¿Qué intentas? No he hecho el ataque que tenía que haber hecho ahí Vale No, 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 no No me espero nunca las cogidas Lo mismo de antes Sí, he matado a todos O muere Me parece que un poco voy a poder hacer ahora Ya no tengo al compañero Ups Ah, Dios Menos mal que ha fallado el combo Voy a morir No Tenía que haber usado un angelastro a lo mejor El caso que tenía que haberle dado atrás Me hubiera cubierto No te pueden matar No te pueden matar si te estás cubriendo No te pueden quitar a base de disparos desde lejos Si te estás cubriendo el último toque de vida Y le he seguido dando hacia delante Por intentar hacer algún ataque así extraño Eso ha sido fallo mío Pero bueno, está arañido y la conexión no va mal No está mal Aunque me engañó Pensaba que eso haría Anu Aunque hubiera sido peor para mí Y seguro que hubiera usado Anu Yo también sé, mira Vaya, tú también sabes defenderte Ok, ahí no llegamos a ninguna parte Wow Me ha contrarrestado El sacar a la Lía Adiós, Chie No lo tiene que haber sacado Oh Eso lo esquivo Al hacer la supercarga He vuelto a darle hacia delante Porque soy listo No era eso lo que quería hacer Para nada Falló Voy a morir O muere ella Una de dos Joder, qué cerca está todo También no sé por qué me ha dado Digo Me está haciendo un ataque Voy a cubrirme en el aire Y entonces he hecho La contra Y la contra en el aire de Chie Es así Pegar pataditas al aire Como los locos Y quedarme vendido A lo mejor no ha sido Lo más inteligente que hacer Puede ser Pero bueno Combate hecho Saquemos un Yusuke ¿Dónde está Yusuke? ¿Quieres otra? No me deja darle Ahora sí Estoy reconchí esta vez Tengo que meterme en los competitivos Si este tío tienes plata 7 A lo mejor Tengo oportunidad De no sé Cuáles son los rangos Y no sé Cómo de buenas Plata 7 Pero da igual ¿Quieres ver mi combo? ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! Eso Me ataca A mí Y no lo Comprendo nunca La he equivocado Supongo que bronce plata Ahora y le llene adelante No sé si habrá más adelante Deja de hacer combos Ya En el aire Que está feo Pierdo a mi aliado Y poco puedo hacer Y poco puedo hacer Joder Eso me corta Eso me corta El sacar al personaje Y no lo entiendo He salido vendido No me conviene Angelastra No le he dado a la angelastra No le he dado a la angelastra No me cubro Tenía que haber penalizado eso Tenía que haber hecho yo mi ulti Cuando he hecho el suyo A lo mejor No sé si llego Pero es que también No tenía que haber hecho Usualmente cuando me cubro También hago por defecto Lo de Empujarles más hacia de lejos Eso me deja más lejos a mí Tal vez me tenía que haber quedado cerca Y haberle podido Contrarrestar luego Ya Hay que ir aprendiendo Pero esto cuando entra en pánico Le gusta tirar los ulti de lejos Tengo que intentar hacer algo En contra de eso Gracias porque hay chido para cobrar Me encanta hacer eso Perdón Quería hacer esto antes Así que lo haré después ¿Puedo ir a cobrar? Sí, me encanta No sé qué manía tengo Ahora sí Esta sí Aunque no ha salido tampoco La jala que querían Pero da igual Esta vez no me han Matado por ello Rubio para empezar Creo que va a ser mejor Quería ver si eso Me servía para algo Rango tiene la poinocera espada He sacado ¡Pero no lo tengo que darme la risa! ¡Por favor, para resolver eso no. Pero para poder hacer una respuesta en la guerra! ¡Mira! ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahá! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Cantar! ¡Ajá! ¡Este cabrudo! ¡No lo tengo! Y lo voy a volver a hacer. Ah, no tengo para sacar. Patada normalita. El rango más alto es uno, o sea que es plata baja. Este, no sé cuánto es bronce ni plata, pero bueno. Tiene rango en competitivo, ha jugado en competitivo, es más de lo que he hecho yo. Que no me han dado ni color todavía. Pero es verde oscuro, así que no se da mucho rango plata. 7, supongo yo. Creo que ya he tenido bastante. Pero este... Oye, buenos combates por los pelos todos. También he cometido muchos errores, pero bueno. Eso es cosa mía, es que siempre... ¡Tú! Ah, tú eres el de antes. ¿Quieres que te baile? Así supiera dónde está bailar. ¿O quieres que me vuelva de papel? ¿No? ¿Tal vez? Ah. Lo mismo. Uh. Uh. Uh, tiene rango. No luché ya contra este. Nada igual. Otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tiene rango naranja. No tengo que dejarme imponer por los gran rangos. Era más feliz no sabiendo que eran los rangos. Me ha desconectado. Genia. Rubia. ¿Tomas el pelo? ¿Tomas el pelo de qué? ¿Tienes miedo? ¿O es que lo ha desconectado también a él? Me puedo poner a bailar. Es mejor que jugar. ¿Dónde va a parar? Perfecto. Al perfecto unísono. Y ahora... A ver si hay alguien... ¡Tú! Un Ragnano... ¡Ah! Es que estaba peleando con otra. Tú ven aquí Ragnar. ¿Sabes qué quieres? O... Waze. ¿Waze? Adiós Waze. O sea, que contra ese sí. Contra Hazama sí. Pero contra Chie no. Eso tampoco tiene rango. Estúpidos clasistas. Vale, espérate un momento. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Tú lucha contra mí. Bromo. ¿Se conectará esta vez? ¿O me lo voy a desconectar? Me ha vuelto a desconectar. Algo raro pasa. Me dejan solo. O... Hay un tipo grande. Ah, no. Pensaba que estaba solo también. Pero no está solo. Como no hace el icono de... Como no se mueve para combatir. ¿Alguien? ¡Tú! El enemigo desconocido. Baila mejor. Ya he bailado suficiente. Nunca se baila suficiente, pero... Ya he bailado. Por hoy vale. Mañana bailamos más. Tú, lucha. ¿Tienes miedo? Aunque no tengas nombre que no he cargado aún. ¿Eh? ¿Eh? ¿Jean? ¿Eh? No le da preparado. O eso me va a desconectar de nuevo. Yo no entiendo qué ocurre con el... Al principio sí me ha dejado entrar, pero ahora tres o cuatro seguidas que no me está adentrando a las partidas. Y eso no es buena señal. ¡Jean! Despierta aunque siga siendo el soldado desconocido. ¡Luchar! ¡Vamos! ¡Luchar! ¿Eh? ¿No? Tal vez. Voy buscando ya a mi siguiente rival porque esto parece que no vaya a ninguna parte. Vas a conseguir los personas de baile. Hay en 2019, así que no tenemos prisa. Pero sí. Eventualmente. Cuando quieran salir en Europa. Para 2019. Entiendo que lo vayan a retrasar al año que viene. ¿Has preparado los pantalones cortos? Sabes que no. Ok. Este tío no está listo o está afk o alguna historia porque esto no empieza y no me ha parado el error de desconexión. ¡Tú! Noris, lucha, 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 lucha. ¿Cómo estás andando en el sitio? Eso debe ser un problema de lag. ¡Tú! ¿Tú sí estás? Dime que tú sí estás. Gracias. Siempre que no se desconecte de forma aleatoria. Menos mal. ¡Lineyes! ¡Todo el mundo usa es! Vamos con Chie. Bien. Pero ves más esquena. Casi más que Gordos. Cuando en la beta. No hay más nunca nada más que Gordos. Estaba en todas partidas. Conexión regular solamente. Recolores. Que eso siempre es entretenido. Y a ver lo que sale. Y ahora hagamos el combo este. Hasta que... ¡Oh! Ese lagazo. Aunque no había hecho el salto. O sea que... No le voy a echar la culpa al lag. Digo, voy a contrarrestarle. Y le doy al triángulo. Por algún motivo. No ha sido buena idea. Ese ataque, honestamente, me ha dejado más vendido que me ha servido. Casi siempre. Au. Se queda ese ataque más tiempo del que parece inicialmente. Pues ya está. A lo mejor por eso se coge a la gente a S. Porque el ataque de la espada... Parece que se queda más tiempo del que hace la animación. Atacando. Lo hacemos con Ruby esta vez. Y por las mameyas. Puede ser. Probemos a hacer cosas. Random. Como cobrar con todos mis personajes a la vez. Buen trabajo. A este le gusta mucho spamear, parece. A lo mejor... Mis ataques pueden hasta salir. Uuuu. Mi rango. Tengo que dar alguna forma de coger ese rebote. asionados. Euuuu. Vamos pero probablemente... Fuera. Me pego. No villains. también. Esa me la he ganado. Por estar spameando. ¿Sabes lo que podría hacer? Esto. ¡Aaah! Tiene prioridad contra mi angelastra. Ahora lo sé. Adiós Chie, te echaré de menos. No sé por qué empezar a atacar ahí. No era eso lo que quería hacer. ¡Ups! Bueno... Vale, ignoremos atacar al aire. Suficiente. ¿Qué tal si no volvemos a hacer eso nunca más? ¿Quieres otra? ¡Oh! Aunque a lo mejor quería luchar contra el Bruce ese que estaba solo, pero ya no está solo. ¡Otra más! ¿Por qué no? Ojalá se pudiera cambiar antes de los combates. Me gustaría probar más gente sin tener que empezar... Que tuvieran un tiempo aquí de elección de personajes. No tener que elegirlo fuera en el menú. Para que fuera más rápido. Y poder cambiar de gente más a menudo. Pero por ahora huiré a los personajes que más o menos se supone que sé usar. No sé qué pretendía con eso. No preguntes. No. Si le doy hacia atrás, a lo mejor hasta me cubro. ¿Sabes? Vale. Ahí ya me ha podido el ansia. A lo mejor lo puedo hacer así. Nunca había probado hacerlo así. Toma una mano de Dios. Y ahora Ruby acaba con ella. Ah, casi cuela. No. Adiós Ruby. Me ha dado de mí también. Vale, eso no ha sido una buena idea. Que sí, te partí la perra gorda. Eh, ya tranquilidad en los medios. No vas a caer tan rápido. No vas a caer tan rápido. Se acabó. Fin. ¿Has escuchado de la Vape Expo? ¿Que habrá en Barcelona? No, vivo en Albacete. Además me pillé lejos. Quieras que no está en la otra punta de España. Pero tampoco voy a ir a una exposición ahora en principio de Vapeo. Y eso no me... Empecemos con Chie. No sabía. No estoy atento tampoco de exposiciones. De cosas del Vapeo. Tampoco llego a ese nivel ahora mismo. No sé cómo hacer que me suban los triangulitos. He usado los rombos. He usado dos veces a... A Ruby. Y no me han subido los puntos. Nada. ¿Por qué me he metido yo ahí? Ups. No has visto nada. No tienes pruebas. Dejame a mi rollo pegándole al aire. Que me lo paso muy bien. Uh, es solo una acogida me parece. Salgo recibiendo. Acabo de sacrificar a Ruby. Cogidas. Y eso puede hacerlo justo después de la acogida. Nunca me espero a las acogidas. Nunca, jamás. Aún queda tercera. Aún así, tengo que aprender a ver las acogidas. Se pueden contrarrestar. Nunca las contrarresto. Nunca las hago tampoco. Debería hacerlas. A ver cómo hacemos esto. Es el poder del recolor. No podía hacer nada. Estaba perdido desde el principio. Un poquito rango con eso. Ahora no tienes para contrarrestar, eh. Qué interesante. Ay, Dios. He hecho sin querer el otro ataque. Toma un angelastra. ¡Ah! No. No bien. No bien. ¡Oh! Ay, coño. Es verdad. Un ataque para atrás. Ahora ha sido mejor. Rubio está sin tocar. ¡Claro que apenas ha participado! Esta es la buena, ya vas progresando por lo que veo. Me he aprendido a hacer un par de combos y es literalmente lo único que hago. Así que sí, estoy progresando en el hecho de que spameo cosas distintas a lo que spameaba antes. Básicamente. Soy perfectamente consciente de que nada más que estoy haciendo los dos mismos combos todo el rato. ¿Con quién me he enfrentado? ¿Con el Hidden Blue ese? Vamos a enfrentarnos contra algún otro. Tú eres desconocido. Lucha, aunque es otra line. Pero he aprendido a hacer un par de combos con Rubi Chie, que supuestamente me levanta la gente en el aire, pero luego nunca lo aprovecho porque no me salen a hacer los combos en el aire nunca jamás. ¿Alguien? ¿No? El evento al que fue y pasó algo y el domingo no pudieron abrir, así que como era de direcciones... bla bla bla... Cerraron todo para intentar evitar cosas de fraude, eso fue. Nos estamos en hacerle un perfe a Tagger. Solo tenemos que luchar contra un Tagger que tenga dos manos izquierdas, y a ser posible un solo ojo, y entonces a lo mejor. Pero Tagger siempre sea... mi talón de Aquiles. ¡Tú! ¡Lucha! Aunque tienes cero de conexión. Ah, no, tiene dos. Ah, bueno, ¿por qué no? Mira, parece que ha entrado más gente ahora. Algún día. ¡Kanji Chie o no! Espejos... no me gustan los espejos. Además tiene casi el mismo... la barrita de abajo, te puedes customizar igual que yo. ¡Ea! Por lo menos mi Chie es la de verdad, la tuya es la falsa. Aunque supongo que se habrá puesto ese color porque los dos tengan el mismo color. Vamos para allá. Tengo la Chie de verdad. Creo que eso ya es una victoria. Ah, pensaba que no iba a llegar y ya me había rendido. ¡Ups! Estoy lejos. No era esto lo que quería hacer, perdón, acercarme a ti. ¡Ups! si no usas la contra vas a cobrar lo ha visto venir vale, la autentica chie prevaleció excelente otra, tiene super combo a melee, empezar con chie esta vez para despistar a ver cuando me dan el colorcico, a ver cual colorcico me dan paliza, tampoco ha sido para tanto en cualquiera de estas que me despisto me podría haber clavado algún combo esto lo que pasa es que se cubre mucho por abajo, tengo que ver si tengo algún ataque de cabeza y he sacado al rubi para que cobre también, pero por qué no no era esto lo que quería hacer, pero ya que lo hemos hecho aprovechémoslo, nunca haré los combos en el aire ¿quieres un angelastra? ay, pensaba que eso levantaba, debe ser que no o lo he hecho tarde op, no lo he levantado perdón, no has visto nada no estaba haciendo ningún ataque es mentira ah, le he dado yo que suerte ok este tiene que ser buena gente, lleva dos personajes de persona kanji chie, todo a melee que kanji en realidad le hace agarre, pero bueno os tomo un yosuke dios, se ha ido tanto que desearía que no se hubiera ido tanto ha tirado el cable, pero lo ha tirado muy tarde o no, se está teletransportando creo que es que va por ahí haciendo matrix lo he visto, he visto un kanji por ahí volando ha debido salir corriendo tan rápido que no lo hemos visto pero he visto un kanji por ahí bugueándose fantástico eh, de hecho está aquí ha llegado a otra punta del mapa el sabrá no, bueno, no voy a enfrentarme contra el si ha huido despavorio buscaré a otro luego tengo que aprender a manejar más personajes tal vez me cambia a nu 13 y a lo mejor la combino con ruby tener mucho rango y ser asqueroso siempre mola eh, pero a lo mejor quiero ir a manejar antes de ello hay alguien por aquí, a lo mejor en un último combate vio a Naoto y salió cagando leches eh ah bueno, sí, porque el día 19 también van a poner a Naoto meten a Naoto, meten a Yang, meten a ya no me acuerdo de más pero sigue dando vueltas aquí en círculos un poco extraños porque esto no se mueve 360 grados solo en 8 direcciones no hay nadie el solo nadie nadie a quien quiere, tú, 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 tú ay, Yukiko sabes que quieres, eres una Yukiko no puedes huir de Chie ni aunque quieras uh, de repente su conexión está a cero puede que sea una pelea la tienes a Kanji y a Yu, hemos sido engañados pues empecemos con Chie para personas por todas partes y tiene el narizón de Avatar eso siempre es bueno vamos para allá uuuh, mala pinta me fijo en como de lagueado se vea la intro sin recolor ves que bien mira Senpai ay, te voy a enseñar como se lucha como un hombre ok uh, va un poco regular ah, no era eso lo que quería hacer ups, he saltado antes de tiempo que vergüenza oh, he acabado de sacar a Chie para que cobren las dos como me gusta cobrar en equipo un botón equivocado no, 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 esta vez ya no hombre lo que te has creído esto es jauja he sacado a Ruby para que cobre también y al final he gastado las dos barras que no quería gastarlas no, 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 dime que no estoy espameando, gracias gracias siempre hago eso antes de tiempo porque quiero alejar al enemigo uuuh, no, 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 va a hacer algún ataque seguro lo ves y está perdido, no tiene compañero para que le rescate no era eso lo que quería hacer pero por qué no quería hacerle el puño que se puede combinar ahí después y he hecho lo de darme ataque que nunca jamás lo hago ups bueno, da igual está muerto pero no importa no hay testigos y hacer los ataques al revés no hay pruebas empecemos con Ruby ahora para tocar las narices con los teletransportes pero me parece mal que no te jodas a Yukiko y te la pongas de avatar es para jugar al despiste tendré que comprarme algún avatar que no use nunca, Jin y así la gente no sabrá qué esperar pfff no era eso lo que quería hacer pero por qué no pfff no era eso lo que quería hacer no y eso lamento decirlo porque te va a costar menos de lo que tendría que haberte costado porque me estoy equivocando de ataques todo el rato ahora porque te... no ya no no ni me y no c en el Hecho Ya estoy con... Ah, y también sacan Sacan a... Al tío ese del pelo rojo Del Under Night Inver, ¿cómo se llame? A un tío del pelo rojo, creo que se llama Carmine ¿Puede ser? Como me lo he imaginado yo Y al robot este de Black Blue Al que lleva la espada esa y está todo el rato Que creo que es un robot, no sé si es un robot de verdad Que está todo el rato... Oh, Dios mío Esperar, esto es importante Eh... Al que está todo el rato... Que si la justicia Que se quiere matar a Ragna El que parece un robot, vamos Y ya está, un poco más que decir También puedo ser una cabeza Creo que era esto No Boing Maravilloso Jo, la gente me rehuye Porque me acuerdo que el de Persona 3 es un truño ¿Cuál de Persona 3? ¿Qué personaje? Ah, eh... No sé Pero iban a sacar a eso Y a Naoto Creo que serán 5 o 6 los personajes Seguro que se me ha olvidado alguno Pero bueno Hay alguien disponible Pero quiero ir a lamear Así que voy a quedarme bailando un momentito O para simbolizar que estoy a FK Me voy a sentar ¡Hala! Vengo un segundo El de Izanagi Blanco No, el Izanagi No Okame No, eso es el ataque final Donde matar de una De... De... Yu Narukami Del prota del 4 Es el Izanagi ese, ¿no? El No Okami Bueno, ¿qué es eso? El del final del juego Que vengo en un minuto Por Dios Ahora vengo ¡Listo! Ah Ya está Uf No se ha visto Anda, coño Una... Creo que no debe ir muy bien la conexión No es normal eso Que la gente se vaya volando Hasta el infinito Pero ya está Ya hemos vuelto Que seguiré sentadete Mirando a la gente ¿Qué dije a cambiar A algún otro personaje? Se me dio manejar a Nu Y... Y eso es todo ¿Qué más personajes había? ¿Y cómo cambiaba de equipo aquí? Sí Puse un poco a Kanji Puse un poco a Line No me acuerdo Line es complicado de usar No se me da espectacularmente bien A lo mejor a Blake Por cambiar de equipo O a lo mejor sigo con el mismo equipo Hasta que me den color En el icono del personaje De debajo del nombre Quiero decir Lo echemos contra el gatete Que tiene 13 conexión Bueno Ardilla Lo mismo da Y luego cambio Me pongo a Nu Y a Blake Que son dos Que van relativamente de lejos Dios no me acuerdo nada de Blake Habrá que improvisar Line y Noel Otra vez me han engañado Con los personajes Que parece que iban a ser Los avatares Falsos Me engañan Parece que la conexión va bien En el tiempo que he ido a mear Se me ha olvidado Cómo atacar Y cómo hacer las cosas ¿Lo puedes creer? No era eso Lo que quería hacer Tampoco Pero bueno No Puede contra mi angelastra Eso Caca Una vez que en medio Hago el combo Se supone que tienes que hacerlo Más largo Pero Ups No sabía que tenías ataque Desde arriba Esta es regular Ok Bueno Lo he vuelto a hacer Y ha funcionado Pero luego voy a morir Y si hace el combo Con los dos No le ha hecho falta Ni hacer el combo Con los dos Que se muera uno Por lo menos Eso ha sido todo Muy confuso Si solo tuviera un poco de rango Me va a clavar un combo Y me va a matar No pero casi Me va a dejar para arrastre Ok Pensaba que tenía más vida ella Bueno da igual Me vale Supongo A ver si hago un combo entero De verdad Nunca jamás lo haré Pero me ha jodido el angellasta No sabía que podía hacer eso No me va a dejar Tenía que haber aprovechado eso ¡Peligro! 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 ¡A ver! ¡Gracias! Ah, le he dado círculo sin querer No era lo que tenía que hacer Y ahora me he fastidiado Poder cambiar de personaje ¡Ups! No has visto nada Hemos gastado por gastar ahí Literalmente Bueno, es un medio combo Podría tener que haber aprovechado Para matar a la otra Ahí Aún da fastidio No, verdad No, verdad ¿Dónde tengo esto? Pero luego si me pegan Poco hacemos Qué cabrón Ha hecho la cogida Me ha visto Tengo que usar más cogidas También yo de vez en cuando Nunca las uso Fastidía una que estaba casi asegurada Con media vida Aún tenía Venga Esta es la buena La anterior de prueba No Si vas a continuar pegando Pues entonces ya no lo aprecio Parece que Joder No quiero hacer eso Lo estoy haciendo súper tarde Manda huevos Cago en todo lo que se menea No le va a hacer falta manejar a uno de los dos Ahora lo mato Nada más que con ruby Y ya está Fácil y sencillo Pensaba que estaba atacando Nah, esta la he perdido Esta la he perdido Pero bestial No, no He pesado como el culo ¿Qué le vamos a hacer? También tenía 81 victorias Este y yo 10 Pero vale Jeje Lo he llegado a decir A veces no se dicen las cosas Me retiro Y está puntico Me cago en la última partida Hay un Ragnar muerto Oh no Ardilla contra ardilla Y seguro que nadie tiene la ardilla De esos dos ¿Alguien más? Nadie Me dejáis solos Si los he vuelvo a jugar contra la ardilla Así Practico contra alguien que tiene buen rango Tú despierta Sabes que quieres pelear Venga Vamos No Levanta Lucha No tienes huevos Si no buscaré a alguien más que esté solo Esos dos a lo mejor han terminado el combate ahora Del Final Fantasy Tendrán que mostrar algo en el E3 también Es verdad Hay un Hazama Que no sé qué opinión de los Hazamas Vamos Estos acaban de terminar Hay un tío que se llama Sonic San Tal vez Me interesaría Lucha Lucha Mierda Está volviendo a luchar contra el mismo Abandonaré al Ragnar muerto Mala conexión ¡Ey! Una Blake No, yo la vi primero Luchar con alguien Por Dios A ver cuánto Cuánto nivel me hace O cuántas Batallas tengo que jugar Para que me den el cuadradete ese Heidi Blake Bastante rango Empezaré con Ruby Sí, el problema es que no tiene rango ninguno Pero ninguno, ninguno Eso sí quita bastante La conexión no parece que sea nada del otro mundo No he jugado contra Blake Nada No sé Honestamente ¿Qué hace? Vale Ese ataque No lo has clavado Así que no era una cosa que tengas preparada Que sepas hacer Salto Un ataque antes De vez en cuando Vale, ya sé para qué sirve la estatua de piedra Para las... Los proyectiles Debería cubrirme de vez en cuando Como idea A lo mejor eso es lo que intento hacer antes Cogidas Ataco muy tarde en el aire Siempre me lo hacen a mí Antes que yo a ellos Nunca Anticipo los Contraataques Nota mental Si estoy solo Debería hacer esto Nada, estoy muerto No se ha quedado mucha vida Así Me enteraba de las cogidas y las contrarrestara Que te dan ahí un segundito para hacerlo Sería una cosa interesante Empezaremos con Chie misma ¿Han registrado la página del Devil May Cry? Es verdad Tal vez Salga algún Devil May Cry Devil May Cry 5 Pero bueno Empezamos bien Lo he desaprovechado muchísimo No quería hacer esto No quería hacer esto para nada Joder Como me gusta Gastar Las barras Como si fuera gratis He entrado yo No te preocupes Voy a echarme para atrás Bien Esta vez sí Esta era la buena La otra no varía Pero bueno Han quedado otra ronda Han puesto un montón de tiempo Mantener a la gente alejada No creo que sea una técnica válida No sé cuál le da a empezar Imagino que Chie Chie Esta vez Creo que sería mejor con Ruby Pero bueno Si empieza con Blake Porque me pilla de lejos Y no sé si puedo hacer nada Para evitarlo Intentaré entrar con el puño A ver qué ocurre Hay rumor de que saldrá Kojima Sí No quería hacer eso para nada Oh Me ha contrarrestado Quiero hacer este ataque Sin embargo hago otro ataque No esperaba que eso fuera a impactar Por eso había dejado de atacar Este siempre va a hacer la contra Así que tengo que evitarlo Ir a por él Así a lo loco Ok Estoy atacando Wow Menos mal que lo ha hecho súper lejos Y eso no era mi angelastra No sé qué intento Lo hago muy muy pronto No cojas No Un momento Debería dejar que me coja Para ver si lo puedo contrarrestar Adiós Chie Pero por lo menos Lo aprovecho Muy pronto ¿A que sí? Aún la fastidio Joder De esta forma por ejemplo De esa forma exactamente Tendría que haberlo alejado O intentar atacar de lejos Tal vez Me puede la ansia Cosas no se dicen Ahora sí Otra Esta era de prueba Nah Se ha pirado Qué lástima Me cago en todo Por un pelo Tú Kanji Ven aquí Sabes que quieres Vamos No me mires así Ah Mira Está viniendo O eso parece Sí Vamos para allá Magic Joker No me dan el cuadraíco nunca Al final Me cambiaré de personajes Antes de cambiar de Esto Noel Iori No tiene Por supuesto A Kanji Estos mismos Empezaré con Ruby El lag regular Solamente Tener japonés No No era eso Lo que quería hacer Para nada Quería hacerlo De los teletransportes Pero me salen Un poco Regular Ups Por debajo Tengo que Ver qué puedo hacer Después del ataque Ese por debajo No No Me sale Hacer nunca El segundo salto Eso me deja Bendidísimo Ha sido una mala idea Pfff Yo a lo mío No te preocupes O tal vez Sí Fíjate que tal vez Sí No pero esta vez Tengo al otro personaje entero Por Dios Madre mía Que aún me mata El falso Kanji Ruby esta vez Que es lo peor Que puede pasar Que ahora tenemos Son las 7 Todavía Tenemos tiempo Ya digo No había nadie No Juraría que había alguien En el Discord Que decía que tenía el juego A lo mejor es que no lo tienen En PC Por hacer una sala O algo Aunque No sé Nadie lo tiene en PC Por jugar con gente No sé Dios mío Esto era lo que quería hacer Eso era lo que quería hacer No lo que quiera ser Que estaba haciendo Por Dios Lado equivocado Pero Le he penalizado Muchísimo Al compañero Que lo había sacado Está muerto Salvo que yo no haga el ataque Claro Vas a venir Y te voy a hacer Una mano de Dios Mierda Muy lejos Ouch ¿Puedo hacer dos ataques eso? Ya está Quería expulsarlo Pero bueno Me ha salido eso Y a veces me revienta Y esta vez me ha salvado la vida Quería matarlo con mano de Dios De todas formas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No todos los días son fiesta Eh mira Manda cuadraico Soy verde clarete Que es ligeramente mejor Que verde oscuro Pero Ya es como el tercer rango De Siete o ocho Así que Luego creo que va amarillo Luego naranja O naranja y luego amarillo No estoy seguro Pero mira Una victoria es una victoria Es una victoria Así que eso Voy a cambiar de personajes Me voy a poner a Anu Por practicar Y esto va a ser un desastre seguro Y a Blake Y que sea lo que Dios quiera No me acuerdo De estas Si que ni había ningún combo En absoluto Pero ala Total Ya digo Que es lo peor que puede pasar Vamos a seguir colimeando Eh tú Estás solo Tienes cero de conexión No me interesa Eres amarillo Y yo estoy usando personajes Que no uso Vamos para allá Me saca dos o tres rangos Aunque ya digo No es un competitivo Luego a lo mejor Me meto en competitivo O no sé yo que decirte Ay Dios No me acostumbro a que soy Blake Y No Esto va a ser un desastre gordo Voy a tener que ver Que ataques tenía En medio del combate Pero bueno Que bien van las voces Con las bocas Hola No me acuerdo De que hacer Con este personaje Así que le daría El triángulo De forma aleatoria Oye Aléjate Que estoy haciendo Lo de alejarte Pues no Ahí Atacar por debajo No me lo había esperado Vale Esto Oh Me lo puede No Mala idea Adiós mundo Tengo que mantenerlos alejados Con esta No era eso Lo que quería Pero bueno Que tal si hacemos Muchas resonancias Magnéticas Te voy a morir Espero que esto sea algo Que podía hacer aquí en medio Si lo es Están intentando hacer el combo otra vez Y sin embargo Como no le he dado bien a la ruleta He hecho la acogida Y he ido a darle un abrazo Eso tampoco ha sido Buena cosa Dios no tengo ni puta idea De manejar estos dos Voy a empezar con Sin embargo esta vez Voy a tener que aprender personajes poco a poco Ha ganado el chiripa No ha ganado porque he dicho Dame un abrazo Aunque estaba intentando hacer el ulti otra vez O la magia Digamos Así que también podía haber sido un desastre He cambiado de personaje sin querer Supuestamente Se puede Hacer un Cancelar con el salto Ahí ya He cobrado Tengo que aprovechar mi rango Y no lo estoy aprovechando Me está metiendo una paliza Y estoy sacando los aliados Para que cobre Nunca se está más sabre hacerlo Nah estoy muerto ya Esta vez si que ha sido Vergonzoso además Ah me ha visto spamear Y le ha dado Abrazos gratis Estaba esperando a ver si le podía levantar Creo que podía hacer El combo ese de tirar las dos ondas Y nunca tampoco hago El ataque del compañero Cuando hago el ulti O la magia O el especial Por llamarlo de alguna forma Ni puta idea Vamos Me ha tirado la arena a los ojos No vale Pues eso Ah Alguien que no sea rango naranja Para enfrentarme a él Con personajes que no uso normalmente Tal vez Tú mismo me vales Cualquiera de los dos Que el otro parece que sabía lo que hacía Desconectado del oponente Y si lo intento otra vez Creo que hay algunos Oponentes Contra lo que esto me dice No vas a luchar A ver si salgo Y vuelvo a entrar Pero parece que hay gente Con la que no soy compatible ¿Lo ves? Creo que no voy a poder luchar nunca Contra el Mew este No me deja el juego No sé por qué Igual que contra el Kanji Del principio Que me decía Desconectado 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 No sé por qué Tú también me vales En lugar de Mew es Mel Es ligeramente distinto Vale Digo Tenemos alergia a la gente Que empieza por M Blake Tú misma Para empezar Tiene dos victorias Contra este A lo mejor si espameo botones Hago cosas Pero Dios Qué diferencia Entre saber hacer Un combo A no saber hacer Ningún combo Voy a empezar a espamear El triángulo No te lo tomes a mal Vale Los sombras Honestamente No sé qué hacen Me estoy cargando A su persona A base de tener Mucho rango No otra cosa Mierda Le he dado al botón Que no quería Y he cambiado Me he cargado A la persona Suya un montón De veces Las personas Se pueden destruir Si les atacas No era este El ataque que quería hacer No sé lo que quiero hacer Estaba probando He machacado botones Y el oro también Y me he cargado a su persona Todas las veces Ha sido por eso Yo no podía hacer nada Estaba haciendo todo ataque De triángulo Que saca a la persona Y yo también Y como tengo más rango Hacía así Pris Pris Y se la rompía Todo el rato Así que no podía hacer nada Por eso Pero ha sido el poder De machacar botones Pero ha sido muy deprimente Empezaré con Nu esta vez Ahora solo que me pega Las palitas Yo que sé Evidentemente he tenido suerte Hace falta un DLC de Zwei A lo mejor en algún movimiento Se lo podrían meter a alguien Pero me parece Que no van a meter A más gente de Ruby Ahora Sé que tenía un ataque En el que sacaba Eso por atrás Es con el triángulo Vale Ya sé hacerlo Ups Ese ataque ataca Por debajo No me lo espero Uuuu Joder Con el aliadito Vaya por Dios Vale Atacar con cuadrado De cerca Y de lejos Con triángulo Tal vez sea Una idea No No era eso Lo que quería hacer ¿Por qué pensabas Que era eso Lo que quería hacer A buenas horas Mangas verdes Pero No No va a colar Ha colado Pero porque ha querido Dios Así Ignora eso Porque ha querido Dios Se ha comido Mi ataque Cuando se lo he tirado Super de lejos Y lo ha visto Y ha empezado cubriéndose Y luego ha decidido Comérselo Así que eso No controlo Sin mi gente Y por gente Quiero decir Chie Otro tirado en el suelo Ah mira Es otra no Que en realidad Solamente he jugado Con noobs Que no tenían De avatar noobs Ha sido Desinteresante Eso siempre Ah ¿Tú estáis solos Alguien? ¿Puede no ser esta La que se quede sola? ¿Puedes quedarte tú solo Que tienes menos tango Que esta? Eh sí Uno de conexión Y amarillo Me parece que Luego si eso Tú Somos los abandonados Vámonos A pelear Tú y yo No esa Esa me da miedo Tiene más rango O tú ¿Está luchando Contra un enemigo Invisible O qué está Ocurriendo aquí No me deja unirme Pues nada Ah Alguien más De mi nivel Este era de mi nivel Pero ella está Pillado Y a Mel Acabo de luchar Contra ella No A lo mejor Joder Este tiene rango rojo Este nos pega A todos Me voy a servir Al americano O algo No quiero luchar Contra este rango naranja Rango naranja Es antes que rojo Y a Mel Ya ha peleado Contra ella Ah tú Contra ti Me vale No te vayas Sabes que quieres Bien Vamos para allá Joder Digo Llevo a Nui y Blake Sí Yo llevo a Nui y Blake Blake tú misma Para empezar No veo por qué no Literalmente No se me ocurre Ningún motivo No sé si es bueno O es malo Pero yo empezaré Con ella Luego me gustaría Aprender a manejar Más personajes Por ahora Vamos tirando Uh pero la canción De Blake de fondo La canción de Blake de fondo Mola Nadie estaba machacando Botones Es mentira No sé Cancelar eso No se me ocurre Me voy demasiado Voy demasiado A veces he equivocado Aquí había un pequeño Lagazo La peste esa no sé para qué sirve Esto lo he hecho al azar Pero a cambio de personaje, menos mal Ya voy yo a comérmelo también No te preocupes Aquí vamos los dos al azar, algo me lo dice Ah mira, esto da Fantástico, no veo por qué no Plonk Mira, me he acordado de que puedo hacer correr en equipo Te lo puedes creer, yo tampoco El rango que tiene Blake es alucinante Tiene que ser buena manejándola bien Ya he usado algún otro personaje, estoy usando otros personajes Tampoco mucha variedad, pero es distinto a lo que he estado manejando todo el rato Que no se diga que solo puedo manejar a A Chie y a Ruby Aunque Solo puedo manejar a Chie y a Ruby Pero sigue saliendo la música de Blake, no puedo perder El juego va a mi favor Que vendido, mamá Si spameas y te pego, es solo culpa tuya No era eso, lo que quería hacer, quería hacer esto Vale, de lejos no tengo que hacer abajo De cerca No sabía que le iba a dar, había parado el ataque Yo mismo No sé qué hacer, había algo que se podía combinar después de la ruleta esta Pero no sé el qué era He olvidado los combos Lo que puedo combinar es esto Aunque ya está muerta Eso ha sido un pequeño fallo A lo mejor puedo hacer eso Me ha quedado un pelo eso de dar Eso me va a dar por huevos Tiene mucho rango por arriba Ese ataque, aunque no lo parezca He hecho de nuevo Este está spameando más que yo y ya es difícil Mira que lo he intentado Pero no, él ha spameado más que yo y por eso ha cobrado más que yo Mira, títulos Pegarle a alguien que no sabía tampoco lo que estaba haciendo probablemente Soy una busica Jeje Aunque ya digo, he estado jugando al azar también ¿Quieres otra? Si quieres otra yo te doy otra Con los mismos personajes al azar Completamente Esta vez empezaremos con no Vale, ese ataque no es para empezar Intentar sacar la bola ¡Qué fallo! Lo bueno es que como a la gente le gusta cubrirse por abajo Literalmente este ataque no se lo van a cubrir nunca A este rango De juego, supongo Este es el ataque que se podía hacer Saltar de nuevo Vale, es hacia adelante el movimiento que estaba pensando que tenía que hacer Esta tía es que da mucho asco Cuando te mantiene lejos Yo no puedo hacer nada para evitarlo Pero es que desde lejos da mucho asco, ¿no? Daba más asco en el juego original No se puede hacer absolutamente nada contra ella Pero sigue dando asco Y ahora que puedes expulsar a la gente ahí tan lejos No sé si se podía hacer en el original Imagino que sí Pero no me acuerdo Los pones a la distancia justa para si está spameando Empezar a tirar triángulos Y la gente se muere ya sola ¿Cómo voy a hacer yo ahora? Spamear triángulos Y no me ha funcionado Vamos a no hacer eso Ups ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué asco doy? ¿Es todo? Vamos a ver Ahí me ha dado Pero porque estaba ahí también spameando Evasive ¿Lo ves? Uh la No la tengo Muertecita Pero ahí La ha cagado Si solo se puede hacerla con combo Con Blade Me la mata Cogida Qué cabrón Tengo que Estar más atento a las cogidas Se pueden contrarrestar Bueno mira Ahora Si está más reñido Un combo de ella con Gordo Es lo más roto que hay en el juego Solo no te deja acercarte Gordo Probablemente No sé qué No sé qué ayudas tiene Blake Por si tiene alguna con mucho rango también Como Gordo Para que no se te acerquen Con Gordo Es francés o algo por el nombre Pero sí que veía Veía algunas noobs En la beta Con Gordo Para que Mientras cargaban las Cosas desde el suelo Saliera a ayudarle el otro Eso es un mal cambio Ea Y ahí sigo cobrando Esto no 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 iba a colar Me ha engañado Estaba mirando a la otra Al aire todo Voy a morir Me ha ganado esta vez No tenía que haberlo hecho hacia abajo Tenía que haberlo hecho hacia adelante No se ha quedado tan lejos De morirse Pero es que con Blade 1 echan en el huevo Pero cero cero El pingüino del fondo es inquietante No me da tiempo a fijarme Bastante tengo ya con lo mío ¿La de verdad? A ver si hay alguien más disponible Y si no lo dejamos en empate Y ya está Dejámoslo en empate Así no hacemos el ridículo Ninguno de los dos Ah Entró más gente ahora Yo mientras podría ser una cabeza también Espera Espera Fusión Perfecto No hay nadie Ah, hay un Hazama ¿Qué es lo...? Uuuuh Nope 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 Aunque debería empezar a meterme con gente de más nivel Pero nope ¿Ves? Tú sí Salvo que me parece que no somos compatibles Lejos ¿Cómo iba diciendo? Tú sí Hay gente con la que no me deja emparejarme No sé por qué Aunque esta tiene menos nivel Ni siquiera ha jugado las 20 batallas O las que sean Y parece que tiene mala cohesión ¡Muchas nus! Pues empecemos nus contra nus O tal vez no contra Ragna ¿Qué color tienes tú? ¿Y qué color tengo yo? Conexión regular solo Es bastante bonito el lobby No está mal Creo que yo soy de color raro ¡Oh no! Soy raro Podría haber seguido atacando y aprovecharme Nunca jamás Haré nada en contra tuya Tranquilo, ya me lo como Ah, es que se ataque por debajo No sé Cuando se me abalanzan No sé cómo defenderme Y salir de ahí Con esta No he pensado que me fuera a pillar en el aire Además le había tirado un pinchico Pero si le ha dado el pinchico Lo ha contrarrestado su ulti Su especial Como se llame Me confundo entre sacar las espadas Y sacar la rueda Porque quiero sacar la rueda Y saco las espadas Que se queda cargando más tiempo Y me deja venilísimo también Así que no es Muy buena cosa Que me ocurra Pero bueno Otra vez Y tengo que aprenderme algún combo con Blake Hice su modo desafío Y no me acuerdo de nada ¿Cómo cojones se hacía? La cosa esa ¿Ves? Estoy sacando Las espadas Y no hago tampoco No es que me pade Hacer eso con cogida después Me lo ha contrarrestado Usualmente la gente no se espera atacar por arriba Lo he vuelto a hacer mal Pero la espada me funciona esta vez Me ha cambiado Voy a morir Después de todo esto Putas espaditas No sé por qué le he dado a X cuadrado Me puede la presión Tiene que haber ido de cerca Qué raro No dejan seleccionar la calidad del live No sé Lo habrán quitado Twitch estará muriendo Es una posibilidad siempre que existe Nu contra nu Mi único punto débil No sé luchar contra nu Ni con ella Realmente Pero bueno Era bien jugado ¿Por qué tienes de avatar A la Rachel? Y no usas a Rachel Aunque yo tampoco estoy usando a los míos ahora Pero bueno Me despista la gente que está haciendo exactamente lo mismo que yo Llevar un avatar que no es ninguno de sus personajes Y no voy a poder jugar contra este nunca tampoco Segundo intento Pero hay gente contra la que no me deja luchar Me dice que error de conexión Y error de conexión Que te crió Lo doy por imposible No sé por qué será No Bueno Cancela Si no voy a poder No me deja contra este luchar ¿Quién quiere? ¿Quién? 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 Uuuu Ah, qué es lo peor que puede pasar Total Ya de perdidos al río Ahora cuando vuelva a cambiar otra vez A Chie y a Rubi No me voy a acordar de jugar con ellas Tengo memoria de pez ¡Qué lástima! No puedo luchar contra un Hazama De rango naranja ¡Ay, madre mía! ¡Qué pena más grande! ¡Ay, ay! No voy a poder dormir esta noche De la lástima Santa madre de Dios Me voy a poner yo a esperar a alguien Y que sea una quien quiera Oh no Oh no No, no hace falta No te molestes Tagger Si no pasa nada Contra Tagger Si, ¿verdad juego? Contra Tagger Si Tampoco lleva a Tagger Ande y veste por ahí Bueno Pero lleva a Rubi Que no sé yo Cómo voy a luchar contra ella Con lo rápida que pueda llegar a ser Música de Blake Hay dos Blakes Es normal Pero yo soy la de verdad No la Roja No sé si tiene sentido Llevar a los dos a juego Eso si no falla Quédate lejos Si no pasa nada No debería acercarme a la gente Ah Qué combate más ridículo Aléjate Esto no sé cuánto rango llega Pero parece que llega hasta ahí Tengo que mantenerles lejos No es culpa mía Aunque me sienta mal De todas formas Otra vez ¿Cómo que tiene solo 9 victorias el rival Si tiene rango verde oscuro Verde oscuro no es mejor que verde claro? Vale Tengo que mantenerle lejos Y nota mental Es hacia adelante Hago siempre cuarto luna hacia atrás Y tengo que hacer cuarto luna hacia adelante Para hacer la bolita Que es lo que me gusta hacer Y siempre hago sin querer los pinchos Y eso me va a costar Algún problema En el futuro Lo estaba volviendo a hacer Mej Cogidas Nunca jamás me acostumbraré A las cogidas Ok Esto era bueno para traerlos Al rango justo de esto Quita más Este ataque Si da Justo En la puntica Y estoy atacando al aire No, menos mal que no Mira, se hace así Buen trabajo La violencia perfectamente simétrica Nunca sirvió de nada Tengo que sacar más a lo aliado Algún día Estas haciendo cogidas, eh Y ahora Voy a rellenar el vapeo Que no me dejan Los taggers vienen a por mí La esperaría de que se vuelva a unir a otra persona Pero eventualmente volveré a cambiar Pero ya no te creas que se manejara más gente ¿A quién podría manejar? Tengo ni la más mínima Luego tendré que buscar más gente con la que jugar Y eso Decir las cosas de decir Jeje Y quiere pelear otra vez Pijo Espera Un minuto A ver si lo dice Si lo dice Ahora acepto Espera Voy a rellenar lo de vapear Que es que no me dejan Qué ansias de taggers Solo se ha cambiado el taggers Y me pega una paliza gitana Remax Sí, no has visto lo de un minuto Ya estoy Tan difícil era Tanto ha costado Con los mismos Bueno, no empieza en combate espejo Mejor A mierda Ahora yo soy rojo Hemos sido engañados ¿Por qué? Ahora no lo voy a comprender El poder del recolor Ah, lo del phil es lo del ataque con el aliado Qué interesante Cuéntame más No sé lo que he hecho ahí Seguro que no será el otro Lo bueno de Blake Es el rango que tiene No suena más que triángulos Es que es descarado Ups Que fallo Casi le da Ahí me dio Pero ya está No comprendo ser rojo Pero honestamente Luchar contra Nu A mí me da mucho asco Y manejarla un poco A veces también Cuando ves que el enemigo No puede acercarse Y dices Jo, me siento un poco mal Pero por otra parte Te estoy pegando Así que ya me siento Un poco menos mal Pero Aún así Nu Cuando sabes usarla bien No te puedes acercar Y es como Uff Qué dolorcito Ya estoy haciendo la mitad Los ataques al azar Lo único que aprendí medio de hacer Es el ataque de contrarrestar De hacer De volver a saltar Para que el combo continúe Y a veces No lo consigo bien Hay que estar a una distancia Muy específica No puedesochondre ¿Qué es complicado? Estas No sé Estas 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 No cancela No No Estas No 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 Y si vuelvo a saltar otra vez, que nunca me sale, puedo continuarlo todavía un poquito más. Quería cambiar, ya nada, las cogidas nunca jamás me las esperaré. Y ya está Blake ella sola, con toda la vida. Lo he hecho todo con Nu, así que... Vamos a buscar a otro rival. Pero mira, son victorias gratis, quieras que no, pero me siento mal. Cuando no sabes luchar contra Nu, que yo no sé luchar contra Nu, hay poco que puedas hacer. Te abandono. Uh, otra chie. Ah. Debe estar luchando contra un enemigo invisible, porque está el icono de luchar, así que nada. Y si os bailo, ¿qué opináis? Míralo, malditos enemigos invisibles. Pienso que hay gente sola y luego es mentira. A ver, vemos como que estamos luchando. Nadie. Oh. Tú estás listo. Jun Harukami. Si es este auténtico nombre. Que no, porque si a mí me polleces, pero bueno. Prepárate. Para, no puedo luchar contra este tampoco. Pues ya me quedo aquí. Que venga quien quiera. Hola. ¿Es el enemigo? No. No. ¿Otra vez? Mira, Yu va a volver, pero creo que no le va a dejar. Creo que no somos compatibles. No podemos. No. Mi canon es mentira. No lo soporto. No. Ey. Tú. Aunque todo el mundo sabe que OTP es Chie con Akihiko, tampoco. Pues nada. ¿Tú quieres volver a luchar? Yo luché contra ti antes, ¿no? Pero creo que era Chie en ese momento. Tú podrías luchar contra mí. Lucha. 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 Aunque tienes poca conexión. Lloro en la esquina. Lloro en la esquina. Podría. Creo que hay animación de llorar. Pero metámonos contra esta S. Creo que, ya digo, no me quiere en Europa. A lo mejor no voy a ir a América. Lo intentaré otra vez. Pero en cuanto se pone esto a decir que no quiere entrar, no quiere entrar. No me deja. Voy a llorar. ¿Cómo está haciendo ella? Pero no sé cuál es esto. De hecho, se ha ido. ¿Alguien? Tú, que tienes rango amarillo, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo hacer animaciones mientras estoy esperando a la batalla? Luego lo comprobaré. Seguro que no se me olvida. De verdad que no me dejan. No puedo hacer animaciones mientras estoy esperando a la batalla. Pero a él también le está pasando. Porque no me deja. No nos deja pelear entre nosotros. Así que habrá que esperar a otro. Ah, pensaba que Sablick estaba sola, pero no, no está sola. ¿Alguien? ¿Nosotros no somos compatibles o no? Tú eres otro distinto. Tú. No, Ixtab. ¿Eh tú, Ixtab? Me has traicionado. Después de haberte vencido dos veces y me robas al rival. Tú de nuevo. Aunque haya luchado contra ti, pero no sé si era con estos personajes o no. Está luchando ya con alguien. No me deja entrar en el... No me deja entrar en el... Tú mismo. Lucha contra mí y mis personajes que manejo así, de aquella manera. Pues ala. Ya no juego. Me enfado y no juego. Me voy del servidor este. Me voy a América. Voy a visitar a América. Y ahí a lo mejor me quieren más. ¿Eh tú, Tagger? Ha venido a vengarse. Sí, pero el dinero es para mí. Fuera de aquí. No te quiero ver. De vez en cuando vienen personajes a visitarte o no sé cómo va esto. Hola. Y no dices nada interesante. No sé eso de las frases que es, pero... Gracias, Tagger, por tus sabias palabras. Me voy a América. Que te den. No. ¿Cómo me iba a América? Dándole al triángulo. Mierda, sí que hay un servidor japonés. ¡Vámonos a América! Donde tampoco hay mucha gente. De verdad, creo que nos pone a todos en Asia. Por defecto en la versión de Steam. Voy a hacer un experimento. ¡Vámonos a Asia! A ver cuánta gente... ¡Mira! Nos pone a todos en Asia. Somos asiáticos ahora. ¡Qué ilusión! ¡Hola, mis queridos compañeros asiáticos! ¡Estato lleno! ¡Uf! Eso sí, conexiones regulares. Porque hay gente de todo el mundo, a lo mejor en el servidor asiático. ¡Pero EA! ¡Que viva el LAJ! A ver si la gente se entera de que puede cambiar de lobby y jugar con gente con mejor conexión. Pero en Europa no me quieren, así que... Me tendré que aguantar. ¿Quién quiere luchar con cero de conexión? ¿Tú? Tal vez. ¿Puedo conectar o no puedo conectar? ¡Cero de conexión! ¡A por ellos! ¡No puedo! No, no me deja. Así que eso. Me lucharé contra el cactus con cero de conexión. ¡Vamos, cactus! ¡Lucha conmigo! Cero barras de señal, sí. Tiene buena pinta que el combate va a ser muy... ¡No! Creo que cuando tiene poca conexión ni siquiera me deja. ¡Tú! ¡Asiático! ¡Tú eres asiático de verdad! ¡No, no te vayas! Mi querido asiático. Que alguien venga a mí. ¡Cactus vuelve! Aunque no sé si nos va a dejar luchar. Personaje desconocido. Pelea contra mí. Ha colado ya no me lo esperaba. ¡Oh no! ¡Qué confuso! ¡Ella es Chie! Empezaré con Blake. Mierda, ahí tiene 100 victorias. Voy a empalmar. Pero muchísimo además. Aunque ya llevo 30 con la tontería. Quieras que no, se van acumulando. Pero no son mis personajes. A Chie le duele que le mantengan alejada. Así que... Espero poder aprovecharme de eso. ¿Está atacando al azar? ¿O solo me lo parece a mí? Sin querer. Pero... Se está cubriendo. No me lo esperaba. No sé qué hacer contra eso. ¿Y eso cuando se acercan? No sé. Ah, que joder. Ah, vale. Ahora ya sé que te has acercado. Bien por ti. Buen puño. No sé qué hace Makoto. No sé si ataque queda. Está haciendo especiales. Cosa que yo tampoco hago nunca. Y eso no es bueno para mí. Esto ha sido literalmente un error. Pero bueno, tengo bastante vida. Tengo que hacer algún ataque especial yo alguna vez también. Que ya está feo. Cuando les pillo de lejos puedo hacerlo. Puedo hacer literalmente así y no pueden hacer nada. Salvo que ahora cambie de personaje, claro. ¿Por qué no he hecho el abajo? Que no suelo esperar. Pero bueno. De folla pero hecho. Ahora empieza mal también. De todas formas. Que se le ha notado. Que ha fallado todos los ataques. Empecemos con Nu. Aparentemente se me da mejor que Blade. Pero tiene el corazoncito de Chie. Y eso lo aprecio. Debería ponerme yo también. Pero hay que probar distintos personajes. Que si no luego nos dicen que nos encatillamos. Está haciendo combos simples pero metiendo el especial. Y creas que no es bastante daño. No, he malgastado mi cambio de personaje. Literalmente lo he malgastado. Wow, eso pega más alto de lo que esperaba. Ah, tengo que cubrirme y dejar que gaste el primer ataque. Hija de ver, me he atacado por abajo. Esta es suya. ¿Por qué me acerco? ¿Qué esperaba ganar acercándome? Bueno. No se ha visto. La de verdad. Esta es la buena. La tercera. Este tenía cero barras de señal. Este tenía cero barras. Cero barras de señal. No lo parece. No me está yendo mal. Pero es que el juego no tiene muchos problemas de lag. No es como en otros juegos que la gente todo el rato se está quejando lag, 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 lag. Yo no lo noto en este. No sé por qué. Es una cosa mía que no tengo criterio. Y es por eso. Tengo que cubrirme por abajo más. Tengo que cubrirme por abajo más. Ahora sí que estoy muerto. Ya poco va a ver qué puede hacer. Las cogidas. Mi único punto débil. Aparte de muchas otras cosas. Y él no ha usado todavía su refinancia. Estoy frito. Eso no me va a dar. Pensaba que me estaba levantando. No, debía estar rebotando en el suelo. Sí me da, sí. Sí me da, sí. Vaya. Pensaba, digo, bueno, no me da y luego ya veo qué hago. Pues sí me da, sí. Pensaba que me estaba recuperando. Me estaría rebotando en el suelo de la hostia anterior. Cero idea de Makoto. A lo mejor debería empezar a manejarla para ver qué pijo hace y a ver si sé luchar contra ella. Ea, pero ha sido trampa, que lo sepas. La culpa la tiene el servidor asiático seguro. Se ha pirado. No me dice el... No puedo moverme. Estoy atrapado. Hola. Estoy en un bucle infinito. Estoy en un bucle... Ahora dice el GG. Creo que eso sí que es lag extraño del servidor asiático. No podía moverme. Tú, lucha. Sabes qué quieres. O... No contra no venga. Vale, no está con alguien ya. Aunque para mí sea invisible. Tú, Kanji. Pelea. O se ha metido antes el unknown. O esto no sé qué pijo hace. Creo que voy lagueado en el lobby yo. No me está dando la conexión ningún problema esta vez. No. Me voy a quedar aquí y que entren ellos. Va a ser mejor porque esa está como flotando en el aire. Pelea. Hola. Pero no se lo digas a la pared. No se lo digas al aire. Luchemos. Te sorprenderá ver que yo también soy Blake. Y no tengo ni puta idea de manejarla. Salvo que no me deja unirme. Uy... No me está queriendo esto a mí. No me quiere bien. No me deja meterme, lo siento. No somos compatibles. Hay demasiada Blake en esa partida y el juego no lo comprende. Me pondré aquí a ver si alguien se mete conmigo y ya está. Tú. Alguien. Ragna. Ven aquí. Ven acá para acá. No. Nadie. Anda, mira. No sabía que el saludo era... Rubi. Ven. Oh, no. Cero de conexión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos. No puedo. No me deja esto. Ya, seguiré aquí. Ya vendrá alguien. Que ellos vengan. Paso de seleccionar. Que se enfrente a mí quien sea. Si no... Si no, honestamente no sé qué más podríamos hacer hoy. Si este online no quiere ir hoy. Bueno, sí ha ido al principio y de vez en cuando va, pero solo de vez en cuando. ¿Me cambia de personajes? Mientras puedo golizmear... Ah, no puedo. Mientras estoy en el lobby esperando. ¿Algún otro personaje hay que cogerme? Pero voy a quedarme aquí a ver si alguien viene. Estoy en el círculo central. Debería tener buena visibilidad. Hola. Lucha. Pero de verdad. No que falle la conexión. Conexión fallada de nuevo. Adiós. No somos compatibles. No entiendo eso por qué ocurre. En la beta no me ocurrió nunca, yo creo. Ahora ocurre un montón. Tú, venga, sí. Cero de conexión también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Creo que cuando tiene cero de conexión no me deja unirme. Literalmente por demasiada poca conexión. O algo así. Para que el combate no sea una fiesta de lag. Otro cero de conexión. A ver si mi teoría es correcta. Desconectado. Puede que estemos descubriendo la cuadratura del círculo. Estamos viendo cómo funcionan los encremajes del juego este. O eso o ha sido casualidad todas las veces. Una de dos. Tú, Yosuke, ven aquí. No tienes pelotas. Aunque tienes cero de conexión. Así que... Tal vez debería volver a Europa. En Europa éramos menos, pero había mejores conexiones. Yosuke lo va a intentar y no le va a dejar el juego. Ya verás. Yosuke no seas un Yosuke. Dale a aceptar. Que no le has dado. Que sé que no le has dado. ¡Ah, mira! La tiene uno. Hay esperanza. Su conexión... No. Había mejorado por momentos, pero se ha vuelto a perder. Creo que estamos en un bucle infinito. Encerrados los dos. Tan mala conexión tenía que desapareció. ¡Tú! No tienes barras. Así que a lo mejor tienes mejor conexión que los otros. ¿Es culpa mía? ¿Es por estar en el servidor asiático? ¿Es algo que he dicho? Lo voy a volver a intentar. ¡Vamos! ¡Nop! Lástima que no se vean los nombres completos. Pero su nombre es Big Body Bre. Big... Cuerpo grande no sé qué. Algo de cuerpo grande, pero no sé el qué. Bueno, ya me tengo que pirar. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Sí, amón, sí. A lo mejor me voy a tener que quedar en medio bailando. Es otra posibilidad. Porque no parece que esto esté funcionando. Luego quiero manejar a Line, ya que veo ahí a dos. Tendría que probar a Line, pero Line tenía combos bastante complicados. No conseguía hacer su sexto combo. Tú tienes una barra. ¡Ay, esperanza! Esto empieza a ser frustrante. Y ha desaparecido también. Tú, Kanji, ven aquí. Kanji. Contra ti ya lo intenté y no nos dejó el juego antes. ¿Tú no estabas en el servidor europeo? ¿Lo ves? No sé yo si esto vamos a poder... Tú, es. Ven aquí. Ven acá para acá. Eso es. ¿Ves qué bien? Por favor. Si no volverá el servidor europeo, me tendría que conformar o al... Sí, servidor... Ok. Ok, no. Esto... Esto no funciona. No... No me deja el juego. ¡Huyamos! Voy a volver a Europa. Europa es mejor. A ver si esto funciona. Unámonos con los cuatro matados que estamos aquí, pero ahora hay más que antes. A ver si tenemos mejor suerte, pero parece que lo de irme a otro servidor no va a funcionar. Que aquí por lo menos juegue tres o cuatro seguidas. ¡Tú! Una barra de conexión. Veremos a ver qué ocurre. Por favor. Conéctate. ¿Soy yo solo? ¿Son los servidores? ¿Tengo la peste o algo? ¿Me hacen el vacío? ¿No? Una barra de conexión. No sé yo si a lo mejor hace falta dos barras mínimo para que me deje pelear. Porque esto era una cosa que yo creo que no ocurría en la beta. Aquí hay un Ragnar el solito. Con cero barras, que es lo peor que puede pasar. Hace como que está colocado en lo de luchar, pero no está colocado en lo de luchar. Puede que esté parado. Desconectado. O sea, no en el ordenador en este momento. Ahora, el lobby está bien, pero ¿falta alguna zona o algo donde haya cosas especiales para interactuar con ellas, para hacer el mono? La gente. Ese Yu no Rukami tiene tres barras. Creo que debería inquietantemente respirarle en la oreja. Así, en la nuca. Que sienta el aire caliente así. Has terminado ya la pelea. Lucha contra mí. Inquieto. ¿Eh? Yu? 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 ¿Quieres luchar? Yu? ¿Eh? Yu? ¿O esa Waze? Tampoco me importaría luchar contra esa Waze. Waze, 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 waze. Waze, 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 waze. Lucha. Tienes dos barras. A lo mejor me deja contra ti. No lo he entendido. Y si lo doy vuelta es en círculo. Waze, 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 waze. Pelea. Es un... Semi jefe. Es un mid boss. Vamos. Waze. Eso es. Lo ha entendido. Está pensando en ello todavía. Amiga, lo ha entendido de verdad. Y gracias a Dios. Dos barras espero que sí que me deje pelear. Es por la conexión. No es la conexión. No son las barras. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Me han baneado del juego ya por... Por algo que he hecho. Míralo. Se da cuenta de lo que le está ocurriendo. Lo mismo que está ocurriendo a mí. No nos deja pelear. Ala. No podemos luchar. O sea, que no me pasa a mí solo. ¿Dónde está ese Yu? Yu. Yu. Lucha contra mí. Lucha. Tienes buena conexión. Vamos. Sabes que quieres. Pelea. Esto no sé si ocurrirá también cuando creas a las personalizadas. Espero que no. Mi conexión no debería ser. Estoy conectado por cable en el ordenador. O sea, debería tener supuestamente buena conexión. Pero no sé si por el servidor o por lo que sea. Tú. Chie contra Chie en una pelea a muerte. A ver si a ellos dos les deja luchar. O también se les desconecta misteriosamente. No ha salido el icono. Todavía no están en pelea de verdad. Míralos. A ellos sí que les deja. Sea posible. Tengo la negra yo hoy. Ese tiene cero de conexión. Ni lo voy a intentar. Pero... Entonces no sé cuál es el motivo. De que no me deje luchar. Probaré contra el anime polleces este. Pero... Para quien no lo sepa. Por cierto. Cuando jugamos Persona 4. El nombre del protagonista fue... Anime polleces. Nombre anime. Apellido polleces. Por eso es anime polleces. Y siempre será anime polleces. Porque hay muchas anime polleces en el Persona. Y... Que vais a estar luchando todo el día. Iros a un hotel. Termina de una vez. O seguiré inquietándote. De hecho hay algún... Alguna animación que sea inquietante. Bueno, esto es inquietante. Pero no es lo que esperaba. Super cabra. Venga. Termina de una vez. Pelea contra mí. O si no me cambio a Chie y a Ruby. Y a lo mejor hasta te gano. Esa también tiene 13 conexión. Pero es amarilla. Pero a estas alturas no puedo elegir. ¿Dónde estás? Lucha, 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 lucha. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven, 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 ven. ¿Lo habrá entendido? Aquí, aquí, aquí. Ah, ahora tiene dos, pero bueno. A ver si cuela. Lo ha entendido. Acosar a la gente es bueno. Acosar a la gente es bueno. Si hay una cosa que tendréis que sacar clara de esto, es que acosar a la gente no es bueno. No lo hagáis, es malo. Aparte, se desconecta. No nos deja luchar. Llegamos 20 minutos sin poder luchar. Iré a acosar a alguna otra persona. ¡Tú! Blake, lucha contra mí con una barra. Ya es al azar, así que iré probando uno por uno contra todo el mundo. No tenemos marcha. Definitivamente hay algún problema. Si no, la gente no empezaría a hacer las animaciones cada vez que se desconecta. Como que no es la primera vez que les pasa. Así que algo raro ocurre. El qué, no lo sé. Esa ya está muerta, la WISE. Y este Ragnar también. Ragnar, tiene cero de conexión. Tagger. Ah, mira, contra ese Tagger luché y ahora de repente tengo mala conexión con él. ¿Qué está pasando? Me encanta que Tagger cuando está en combate no se mueve. Se queda estático. ¡Uh! Dos coreanos. O coreano y japonés. Sí, creo que las letras de la derecha son japonesas. Maravilloso. Blake, ya intenté luchar contra ti y no funcionó, ¿verdad? Total, por intentarlo de nuevo. Me parece que voy a tener que irme al offline, ¿eh? Esto... Esto... Esto no. No está funcionando. ¡Ea! ¿Puedo hacer otra supervivencia? Supongo, ¿eh? Tú, tú eres distinto al que está tirando el suelo. Lucha contra mí. Aunque dudo que funcione, pero intentémoslo. Algo ocurre. A lo mejor si estoy mucho tiempo metido en el juego empieza a fallar más esto. Tú sí, creo que tenía cero de conexión también. Y no llevas a Ragna, me has engañado. Ya ni me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo de jugar. Pero está... Está empezando a sopesar los pros y los contras de quedarme bailando en el lobby. Sin jugar ya más. Porque vamos. Pratican en el offline otro super mega combo. Si luego no me salen, ¿qué más me da? Oriya se la coge muchísima gente. Debe estar cheta o algo. O sea, por el rango que tiene. Ok. Debe ser porque... Va hacia adelante, pato. ¡Ah! ¡Me vuelve invisible la peste esa! O sea, que me hará que no me puedan... ¿Por qué estoy yendo de cerca? Os preguntaréis con... ¡Nu! Pues eso me pregunto yo. No lo hago suministemente rápido. Ahí he ido yo. Le ha dado. No esperaba que le fuera a dar. Esa acogida... Habrá alguna forma de esquivarla, pero no la sé. ¡Y a Skandy como mete, no? ¡Estoy muerto! ¡No! 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 ¡Esta vez no! O sea... Es que no he nacido ayer tampoco. O sea, cinco veces ya sí, pero a la sexta ya me enfado. ¿Podría hacer algún ataque especial? ¡Joder! No sabía que me lo podía costar. ¡Qué ridículo! ¡Vale! ¡Buen, buen trabajo! Sé lo que estaba haciendo en todo momento. Estaba todo calculado. Kanji no esperaba que quitara tanto con ese ataque. Creo que era el del círculo. Por eso quitaba tanto. Le debía estar costando barras de ataque. Debería spamear más círculos ya que casi nunca hago especiales. Pero eso ya es otra historia para otro día. Pero no parece que vaya mal la conexión y supuestamente con este tío tengo cero. No entiendo entonces el por qué a veces entra la partida y a veces no. No, no, no. No, no, no. No, no. Debería cambiar de personaje. No me digas que todavía estaba la otra ahí, pues eso es malo. No me fastidies. Nah, yo me he quedado solo. Se me olvida hacerlo hacia abajo eso. Ignora mi ataque. Ya está, no, no tenía nada que hacer para nada. Esta ha sido paliza. Pero es que ahora buscar otro rival me da pereza. Uh, hay un Yuna Rukami, quién sabe. Perdón, Motion no, ya estoy acostumbrado a hacer Motion todo el rato. Quería decir GG, pero esto no ha dicho GG. Me he equivocado, vale, da igual. Lucha contra mí. Tengo que manejar a Kanji también. Pero va a ser muy diferente a todas las personas que utilizo. No, no hay Yu para mí. ¿Qué clase de Mitsuru es esa? Es verdad, va con el florete también como Mitsuru. Mitsuru se supone que la van a meter. También. Tú lucha, aunque no estás activa. Probablemente. Se supone que van a meter a Mitsuru y a Kijiko. Pero no lo han anunciado todavía. Pero es lo que se rumorea, como que se ha filtrado o algo así. Y a Labris creo que también. Y a nadie más de Ruby. Lo cual es entretenido. Tú, lucha con una barra de conexión. O ya ha entrado este antes que yo. ¿Qué está pasando? Así que eventualmente puede que Mitsuru y puede que a Kijiko. Nada. Así podré utilizar personajes que vayan nada más que cuerpo a cuerpo. Solo tengo que aprender a utilizar a la ardilla esa. Y podré cogerme a Chie, a Yang, a Kijiko. Y a la ardilla. Y de alguna forma ser cuatro. Pero sí. Y todos a Melee. Porque, ¿por qué no? ¿Tú estás o no estás? Estúpido... Lo que quiera que sea Trinity. ¿Eh? Lo que quiera que seas. ¿Qué es? ¿Es un robot? ¿Es un semidioso? ¿Qué pijo era? ¿Sabes qué? Con este sin conexión. Total. ¿Qué más va? Y a lo mejor Kanji. Pero acogidas... Ya no sé luchar tampoco. No tengo marcha. Ahora está diciendo que lo hará lo mejor que pueda. Sí, ¿por qué no? Vamos. Motión no. Nada, me desconecta. Motión, sí. No puedo. No me deja pelear, ¿no? Y si te pones en el lado contrario a lo mejor te deja. Probemos. Cambio de sitio. Cambio de sitio. Cambiar de sitio. Era la solución. Desde el principio. ¿Qué cosas? Nunca me lo hubiera imaginado. Hay que hacer cambio de sitio y cambiar de posición y de repente va... Misterioso. No soy un pedófilo. No puedo escapar a los misiles. ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganarme! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Todo rápido haces lo de huir! ¡Yo también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! No sé por qué me acerco, no sé qué iba a sacar en claro de eso. ¿Por qué no me cubro? No, no campes, no campes, que te estoy viendo. Aunque no haré nada para contrarrestarlo. ¿Algunos personajes? Saco. Se me ha olvidado saltar, pero bueno. Voy a atacar más por abajo. Debería hacer algún especial alguna vez. Estaba quedando hacer el especial y sin embargo he tirado la bolita. ¿No tengo barras? ¿En qué las he gastado? Cuando no tengo ni idea de qué estoy haciendo, no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Pero bueno, vamos a ir terminando dentro de poquito. A lo mejor un combate o dos más. Y ya está. Empezaremos con Blake. Tampoco quiere decir que sepa lo que estoy haciendo. Luego probaré algún combo. Quiero salir de solo los mismos personajes todo el rato. Y Blake a lo mejor sería una idea. A lo mejor Blake rubia en lugar de Blake no. Ya veremos. Pero pasa tendría que aprender a hacer algún combo con Blake. Y cuando voy de cerca no sé cómo reaccionar con ella. Porque me gusta más hacer triángulos. ¿Lo ves? No sé cómo reaccionar con ella. No sé cómo reaccionar con ella. No sé cómo reaccionar con ella. Y cuando encima la contra me la paran. Pues ya, ni te digo. No era solo lo que quería hacer, quería hacer un especial, pero ya da igual. De todas formas iba a hacer la onda, que no le hubiera hecho nada. Así que estoy ya perdido. 100% perdido. Eso que pijo hace. Eso, hace eso. De verdad, me vas a campear todo el rato y de verdad no me voy a cubrir ninguna, porque soy especial, yo también. Tenía que haberle hecho el ulti, o sea, las flechas hacia delante. Hay días que no tienes marcha, y hoy es uno de ellos. ¿Huimos a Chie? Para terminar. Me parece a mí que sí. Mira, eso tiene un título a perder, como un desgraciado, pero mucho, mucho además. Jeje, pero ahora voy a hacer una cosita. Que a lo mejor va a ser mejor. Si quieres otra. Por mí. Pero me campean y no sé cómo contrarrestarlo. Y también, lo sigo dando hacia delante. Vamos Chie. A ver si esto sale mejor. Se me han olvidado los combos ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así tengo alguna excusa para cuando pierda inevitablemente de nuevo. La salida al cobrar es bueno. Que bien. Estaba queriendo hacer los disparos. Pero nada. No le he visto nada. No, no, no. No, no, no. No he visto nada. Ignora eso. ¡Ah! Lo he atacado hacia el lado contrario. ¡Ah! He hecho la contra, esta vez sí, esta vez sí. Uff, menos mal. Aunque la he hecho dos veces, pero no se ha dado cuenta. Así que lo acepto a regañadientes la victoria. Empecemos con Ruby esta vez. Con esto sí que más o menos sé jugar. Así que la diferencia es importante. Sustanciosa. Y creo que si gano esta me retiro. Ya, estoy tentando a la suerte. Empecemos haciendo... Sí, no, lo que quería hacer, pero da igual. No sé qué pretendía, le he dado el cuadrado y hacia atrás. Ok, me estoy... Me estoy asistando. Mierda. No era esto, estaba haciendo hacia atrás lo oscuro. Atacar hacia el aire... Nunca fue la respuesta. No puedo sacar a Chie. Ah, la muerte. Pillar a la otra y no a él. Si hubiera pillado a él, podría haber hecho el combo. Venga, hombre. No podemos dejarlo así. Empezaré con Chie. Pero la otra, como saca el Platinum, tira bombitas, me interrumpe y no sé dónde estoy. Tengo que hacer un combo bueno como al principio. Que la primera vez salió muy bien, la segunda muy mal. No me rompas la persona. No era así lo que pretendía hacer, pero bueno. Me has pegado en medio de mi combo y no lo aprecio. Me he quedado sin atacar. No, 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 no. Problema. Hace eso de nuevo, haces eso de nuevo si tienes pelotas. Oh, Dios. Ahora me voy a aclarar el combo que tendrá practicado, o tal vez no. ¿Qué cojones? Vale, eso ha sido extraño. Le he dado la X sin querer, en todos los aspectos. Está gastando ahí ataques especiales como si no hubiera un mañana. Pero el caso es que yo tengo menos vida que él. No, 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 no. No me puedo creer que le haya hecho. Quería alejarles, siempre quiero alejarles. No tenía por qué alejarles. Y hago X cuadra, y en ese caso, me deja vendido. Esta no valía. No puedo dejarlo así. Esta era de prueba. Dale otra vez. Se puede hacer. Pero... Me he cagado bastante, bastantillo. Hasta que no se gane esto no se va a querer acabar. Ya, pero... Esto nos podemos tirar todo el día a este ritmo. Así que... Puede que sea la última de verdad, pero puede que sea de mentira. ¿Qué cojones? No era ese ataque el que quería hacer. Tampoco tenía por qué haber cambiado. No me estaba haciendo un combo completo. ¿Por qué le está pegando a Trinity? Sí se puede saber. Sí se puede saber. Cogidas. Nunca me las aprenderé. Yo cuando saco a mis compañeros, cobran. Ellos me atacan. No te deja vendido eso, ¿no? No te deja vendido eso, ¿no? Qué interesante. ¿No puedo cogerte dentro de la angelastra? Me he atacado por debajo. Vale, no lo había entendido. No lo había pillado. Nos hemos contrarrestado de todo el mundo. Por supuesto. No, estoy muerto. No estoy muerto. Toma una mano. Gracias, mano. Sabía que podía contar contigo. No ha sido suerte. Es mentira. Aunque la mano la quería haber hecho cuando he hecho el primer Wata ese. Aunque mató al otro enemigo. Así que no me puedo pejar. El poder de las manos. Victoria sobrada. Sí, muchísimo sobrada. Pero a montones sobrada. Sobradísima. Tenía suerte que estaba atacando al aire cuando he hecho la mano. ¿Por qué? ¿Ese ataque era abajo? No me he cubierto. Al aire. Muerto. Aléjate. Bueno, me sirve para salir de ahí. Me meto en los fregados yo solo. Creo que el halo ese me confunde y me echa para atrás o algo así. Adiós, Rubi. No, no adiós, Rubi, pero casi. Esta la tengo difícil. Voy a dar continuo al combo ahí perfectamente. Y no. Rubi, ahora tienes que hacer lo mismo que hizo Chie, pero con menos vida. Y ellos con más. Eso me da tan arriba. Ya está, ya estoy muerto. No, esta vez no vas a campear. No me lo permite. No, no va a estar campeando con esta en el aire. Sí he estado intentando campear, ya. Me vendió yo solo también. ¿Qué eres? ¿Qué eres, Platinum? ¿Qué eres exactamente? ¿Qué se puede saber? Tengo que utilizar más ataques de lejos con los compañeros en lugar de donde cerca. Empecemos con Chie, que es lo peor que puede pasar. Pero cuando saca Platinum el ataque a veces hace que me gire en la dirección contraria. Seguro que eso se puede aprovechar súper bien. No. Pensaba que... No pensaba que fueras a cobrar ahí. No, estoy cubriéndome. Joder, ¿por qué coño lo he hecho para abajo si nunca lo hago para abajo? Tío, se está pegando ya mi ataque. ¿No me lo puedes hacer eso ahí tan pegado? Nah. Ya la hemos... Ya la hemos... Ya la hemos liado. No me cubro bien por abajo. Solía acuerden por abajo siempre en todos los juegos de lucha para empezar. Y ahora... Nunca. Esto está siendo ridículo. Quería hacer la mano. Lo hubiera dado al compañero. Toma una mano. No, 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 no. Siempre hago esto demasiado pronto. Ok. Cuéntame más. Venga, ya... ¿Puedo hacer eso? Está demasiado lejos. Tenía que haber hecho triángulo-círculo, no triángulo-cuadrado. Porque voy para adelante y luego vuelvo para atrás. Entonces no voy a esquivar nada. Me cago en el campeo de lejos. No sé qué hacer contra él. Tenía que haber tenido en cuenta que no me puede desgastar y dar el último toque de esa manera. Y... Sin embargo voy a atacar. Porque pienso que se tiene que quedar vendida y se quedará vendida. Pero... Tengo que acercarme de otra manera. ¿Alguien más? Terminamos ya, estúpidas Platinum. ¡Tú! Semi-jefe. Aunque antes no hemos podido luchar, seguro que ahora sí podemos luchar. No veo por qué no deberíamos... Habríamos de poder. ¿Estás? Puede que esté. Y si no, probablemente cambiar de sitio. Pero tengo que ir cortando ya. Que ya es que no... No se puede. Espera. Cambio de sitio. A ver si funciona. Pues magia. Cambia de sitio. Cambia de sitio. Inténtalo. Tenemos que confiar en el poder de cambiar de sitio. Pero dale. Semi-jefe. No me falles ahora. Confiaba en ti. No. Tal vez. No. Adiós, semi-jefe. ¡Mete en Japón nunca! Pues en Japón seguro que tampoco va a haber gente porque es la versión de PC. Además, la gente en Japón no se lo compre en PC. ¡Ea! Total, este ya no va a volver a intentar la partida. ¿Queremos ver qué hacen los japoneses? Pues harán cosas raras como hacen los japoneses siempre. ¡Estúpida Platinum, vete de aquí! No te quiero ver. Tócate los huevos. No tengo ni idea de luchar contra ella tampoco. Japón. Japón. Mirad cuántos japoneses. Uno. Dos. Se mete por defecto en el servidor asiático. Además, están en el décimo lobby. Vamos a espiar a estos dos japoneses random. Chie y Ruby. Fantástico. Lo apruebo. Cero de conexión, como tenía que ocurrir. No hay nadie. Me voy a meter contra el luchador desconocido este que estaba por ahí el solo. A ver si contra él sí que puedo luchar. Contra el tío que está solo. ¡Vamos, tío, solo! He venido a hacerte compañía. Cero de conexión. Lucha contra mí. Te mete por defecto en Asia por algún motivo y parece que la gente no se sale de ahí. Está, sin embargo, activo. Pensaba que estaría FK, él solo. Mirad, estamos en Japón. ¿Por qué no? Mirad, tiene ciento y pico victorias. Y tiene a Chie. Y he cogido a Chie de primera yo también. Combate espejo. Combate espejito. Uf, mira toda esa conexión. Va a ser entretenido. Mirad, combate 100% japonés. Voy a dejar la intro entera. Ah, no, lo está saltando el otro. Bueno, por lo menos tiene color raro él. Así no me confundo yo. Pero esto puede que vaya regular. Yo también sé hacerlo, mira. Uf, sí que va a regular. Me ha hecho la compra contra una cogida. Pero va como lento. Adiós mundo cruel. No se ha dejado el combo. Estamos perdidos. Vaya que se sabe el combo. No tenía que haber cambiado ya ahí. Ahí había terminado el combo. Quiero avanzar hacia adelante. Juego. Tengo que ver. Necesito algo que hacer después de hacer el ataque por lo bajín. Lo he hecho mal. Toma mano de dios a los dos. Casi entro yo ahí, yo solo. Sin que nadie me lo pida. Por favor, cambia. Gracias. Ups, que fallo. Estaba ando hacia adelante. Chide, tienes poca vida. Debería cambiarte. Adiós. Adiós, Chide. Se mete como por abajo y esquiva los proyectiles. Ha sido de folla, pero también con el lag que había, ya no sabías ni qué estabas haciendo tú ni qué estabas haciendo el otro. Así que... ¡Wow! No le ha dado la revancha. Se ha disgustado. Ha perdido el carnet de japonés. Pues nada, me retiro. No tienes pruebas de lo contrario. Le he dado yo a continuar, ¿verdad? No he sido yo el que he cancelado, ¿verdad? Hagamos como que... Le ha ganado un japo. Seguro que es japo, seguro que no. Se llama alcocho, no sé cuántos. No sé yo si sé lo japo que será. Pero eso, me piro. Que le den. Por cierto, jeje. Me voy. Huiré. A mi querido offline, donde no hay tantos japoneses. Mira, y ahora está Noel, en lugar de cómo se llame. Así que mejor que no que esté Trinity. ¡Se acabó! Mañana. Este manía. Y lo iba a demostrar bailando. Así que lo demostraré bailando en el lobby de nuevo, que aún puedo volver a entrar. Ahora ya no hay nadie. Estoy solo. Mañana bailecicos. Así que bailecicos mañana. Nos vemos entonces. ¡Se acabó! Otra historia para los nietos. Ha ganado un japo. Sí. Creo que era japo un poco de los chinos. Así que eso. ¡Adiós! ¡Se acabó por ahí! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!